En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 400 a.C. que Genofonte afirmó que al individuo lo motiva su egoísmo y es gracias a él como consigue sobreponerse a situaciones críticas y otorgar indirectamente un bien común a la sociedad. Plinio el Viejo, en el siglo I, ya señaló que la esclavitud, el hacer trabajar al hombre por una ración de comida, era algo improductivo. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, advirtió de que las necesidades de cada uno son diferentes, porque es un síntoma propio de la naturaleza humana y que no a todos nos gusta lo mismo ni queremos lo mismo. Alberto Magno, en el siglo XIII, criticó el monopolio, ya que si el precio de un producto viene impuesto por los que dirigen el monopolio y no por los consumidores, nunca sería justo. Nicolás de Oresme, considerado el primer monetarista de la historia, afirmó en el siglo XIV de que fabricar moneda de forma excesiva conllevaría antes o después a una inflación. Jan Bodín, en el siglo XIV y posteriormente Hume, complementarían con mayores aportaciones lo que demostraba que Nicolás de Oresme estaba en lo cierto. Martín de Azpilcueta, en el siglo XVI, estableció que el precio y el coste dependen de la demanda que existe sobre un producto o un servicio. Posteriormente, Adam Smith llegaría a la misma conclusión. Todos estos conceptos fueron recogidos en el magnífico decálogo de William Boetker. No puedes crear prosperidad desalentando el ahorro. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No puedes ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. No puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. No puedes elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. No puedes resolver sus problemas mientras gastes más de lo que ganas. No puedes promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. No puedes garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. No puedes formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. No puedes ayudar a los hombres permanentemente realizando por ellos lo que éstos pueden y deben hacer por sí mismos. Pasan los siglos y los socialistas siguen negando la evidencia, apostando por el subsidio, el empleo estatal, los altos impuestos, la emisión de monedas en control, el desprecio a la iniciativa privada, la erradicación de la libertad individual y, por supuesto, un elevado gasto público. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 3 de abril de 2022. Como saben, el gobierno español continúa su senda hacia el empobrecimiento generalizado. Los ciudadanos españoles cada vez son más pobres a través de dos vías. Una, la inflación. La otra, las altas tasas impositivas que padecemos. Hay que decir que este decálogo de William Boetker, que alguno habrá dicho, ya no me suena, no es la primera vez que lo recitas. Efectivamente, no es la primera vez que lo recito. Creo que hace un año aproximadamente también comenzamos, cuentan las crónicas, con este decálogo. Pero es un decálogo que resume en 10 puntos, conceptos fundamentales, que han sido aniquilados y que, desgraciadamente, están en el olvido. Y a partir de esos conceptos olvidados, asesinados, todo lo que estamos viviendo. Porque se ha despojado al ciudadano su capacidad de ahorrar, ha sido eliminada a través de altas subidas impositivas. De hecho, no se incentiva el ahorro, al contrario, se perjudica a los ahorradores. Tampoco se permite que los ciudadanos tengan iniciativa libre para poder alcanzar, por sus propios méritos, lo que merecen. Tampoco existe ese concepto de ayudar al desfavorecido a través de políticas fiscales que permitan que dejen de estar debajo de la pirámide. Porque lo que observamos ahora, si hubiésemos que hacer una pequeña radiografía de cómo está organizada jerárquicamente, económicamente hablando, lo que es la sociedad, vemos que hay gente con muchísimo poder adquisitivo, las élites, protegidas y amparadas por los estados, que esos siempre están ahí arriba. Incluso, aunque pongan altos impuestos, lo que se consigue de esa manera es que aquellos que están intentando escalar hacia esa posición vean cómo son incapaces de llegar precisamente por todas las trabas burocráticas que se implementan. Y de esa manera, poco menos que estamos santificando la pobreza cuando lo que hay que hacer es acabar con ella. Mira, no se trata de tener, mira cuántos pobres tenemos y cuánto les ayudamos. No, no, no. Se trata de que no haya pobres. Se trata de que el ciudadano sea capaz de hacer por sí mismo lo que debe hacer. Y no que esté sometido a una serie de ayudas, bonos sociales, por parte de un gobierno que previamente lo ha esquilmado vía impuestos. Te roba 10 y te devuelve 3. Y te dice, mira cómo te estamos ayudando. No le están ayudando. Esto se da en todos los ámbitos. Y ya hemos aceptado tasas impositivas que son inaceptables y sobre todo un sistema, no es solo en España, también ocurre en la mayoría de países occidentales, en el cual la iniciativa privada es perseguida y el éxito es perseguido. A partir de ahí solo puede crear una sociedad completamente mediocre en la cual lo que haya es una pequeña élite, en este caso burocrática y estas élites empresariales, bancos, etcétera, que están aliadas con ese poder político, para acabar sometiendo un nuevo sistema de esclavitud, una población que prácticamente trabaja para sobrevivir. Pero que no puede ver cómo su situación económica, social, mejora, porque en cuanto consigue algún tipo de éxito, enseguida van a castigarlo a través de altas subidas impositivas. La erradicación completa de la libertad individual se ve reflejada en todos, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, en el ámbito económico, en el ámbito social. Es todos igual de mediocre. Es que ya vendrá una élite conformada por una serie de políticos, votados, me da exactamente igual, que venga a repartir las migajas que sobran y que hemos conseguido arrancar de los que ya están en lo alto de esa pirámide y van a seguir estando, porque estás erradicando la competencia. Si tener una empresa supone un gran problema, es evidente que mucha gente va a optar por la vía de o me hago funcionario o soy un asalariado, que está muy bien, pero un país no funciona así. El éxito de un país, el avance de un país, no es tener 3 millones y vamos a tener ahora 4 millones de funcionarios, no. Es la iniciativa privada, siempre es la que mueve todo lo demás. Es imposible que exista un sistema público si no existe previamente un sistema privado fuerte que pueda consolidarlo. Y esto que no lo entendemos y que lo hemos olvidado, como les digo, se ve en la situación de la educación. Esa nueva ley aprobada que muchos han quedado con la cuestión de filosofía que se elimina de la ESO. En la ESO esto es la educación secundaria obligatoria, es decir, lo que todos los ciudadanos están obligados a estudiar. La cronología de la historia también se elimina. Es una cosa terrible. Pero hay otra cosa todavía peor. Y esto es lo que ha pasado más desapercibido, que es que se puede pasar con suspensos. Es decir, que un alumno que suspende va a tener la misma recompensa que el que aprueba. Que incluso se eliminan calificaciones numéricas. Es decir, que los alumnos brillantes van a ver cómo su resultado al final es el mismo que el del alumno que no es tan brillante. Eliminar por comprometo la meritocracia. Y a partir de ahí, todos los problemas vienen derivados de ese concepto que, repito, está desgraciadamente tan presente en nuestros días y es ese nuevo Dios que hemos creado, el Estado que tiene que venir a solventar lo que nosotros deberíamos solventar. Y por eso observamos cuando hay protestas, siempre dicen, no es que el gobierno tendría que hacer esto, es que el gobierno tendría que hacer no sé cuántos. No, no. No, no. Que lo que usted tiene que reclamar es, déjenme a mí conseguir por mis propios medios lo que merezco. Y esto algunos dirán, bueno, pero claro, esto es un mensaje muy anarcocapitalista. Ellos saben que yo no estoy por esa línea utópica. Sí que creo que tiene que haber un Estado que pueda y que ayude a las personas que lo necesitan. Porque hay cosas que son fundamentales de entender y es la propia naturaleza del ser humano. Y esto siempre lo digo, igual que hay gente guapa y gente fea, igual que hay altos hay bajos, pues igual que hay gente inteligentísima, hay gente que es muy tonta, hay gente limitada y no pasa nada. Y esa gente habrá que ayudarle, no lo vamos a dejar tirados por el camino. Pero una cosa es ayudar a los tontos y otra cosa es crear tontos, que es muy diferente. Y lo que nosotros estamos haciendo es crear una sociedad repleta de estúpidos, sin ningún tipo de capacidad de razonamiento y sobre todo sin ningún interés por tener un pensamiento propio y crítico con todo su alrededor. Y ya no hablo solo de cuestiones políticas o económicas, sino como forma de ver la vida, como forma de entenderla y como forma de progresar. Entonces cuando tú creas una fábrica de tontos, al final ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente todos esos que tú has hecho tontos con tus políticas educativas, fiscales, etcétera, etcétera, lo que se ven es sometido a la voluntad del burócrata de turno que a través de bonos sociales te dice, bóteme a mí, que yo le voy a dar tanto. Y vemos una competición en las elecciones de ver quién da más dinero. Un dinero que por cierto no tenemos, que esa es otra. Porque es que esto es divertidísimo. El sistema de bienestar, el estado del bienestar, te dicen, el estado del bienestar. El estado del bienestar consiste en llevar 14 años siendo deficitarios, en un aumento de la deuda pública salvaje, en una inflación récord como la que estamos padeciendo ahora, que algunos dicen, sí, pero estos son todos los países, sí, todos los países, pero España 9,8 de los países con mayor inflación. Portugal aquí al lado el 4, Francia 4,5. Nosotros más del doble que nuestros vecinos. Qué mala suerte. También la inflación es antiespañola. Nos pasó lo mismo cuando se desplomó el PIB. Resulta que nosotros tuvimos más mala suerte que los demás. Siempre tenemos mala suerte con el deudamiento público. Lo mismo es antiespañol. La deuda pública, la inflación, el PIB. Es una especie de conspiración contra España. Nada tiene que ver el gobierno. Esto lo dicen los que quieren exulpar a las políticas aprobadas por este gobierno, que es eso, las subidas impositivas de la situación en la que estamos. Y sobre todo la cuestión del gasto público tan olvidada y que mucha gente cree, y está muy bien, que puedes tener un gasto público eterno, que puedes estar todo el día endeudándote, pero es que al final eso explota. Y nosotros, más pronto que tarde, lo vamos a ver. Porque la situación en España, económicamente, es insostenible. Y todo esto se traduce luego, por supuesto, en la cuestión social. Pero esos conceptos con los que hemos comenzado, con ese décalo de William Boetjer, debemos tenerlos muy presentes y, sobre todo, siempre no esperar que venga un político, un partido a salvarnos. No, no. El verdadero cambio pasa por el cambio individual. Y cuando exista, porque esto hay que tenerlo claro, un número importantísimo de personas que tengan esa mentalidad, entonces el poder político dirá qué es lo que demanda la gente. Y como para ellos, nosotros somos simplemente un número. Lo que quieren es nuestro voto. Ya está, no quieren nada más. Entonces, a partir de ahí, ellos nos ven como números. Lo importante es narizar nuestro bienestar, nuestro futuro, todo eso. Les da igual. Evidentemente recurren a eso para ganarse el favor de la masa. Pero cuando ven que existe un cambio, cambian su discurso, evidentemente. Hay un ejemplo muy claro que es en las elecciones argentinas, no sé si las siguieron, con Javier Milei y el fenómeno de Javier Milei, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Pero fue curiosísimo observar cómo los kirchneristas, que son los más intervencionistas que hay, empezaban a hacer discursos procapitalistas. Dices, bueno, ¿cómo puede ser este cambio tan grande? Porque existía un movimiento en la Argentina que ha despertado a Javier Milei, que tiene un mérito enorme, que está en contra de ese aparato estatal que es el que nos oprime y que lejos de verlo como esa especie de Dios que viene a ayudarnos, lo que tenemos que verlo es como la losa que impide que los ciudadanos puedan progresar en función de sus capacidades, de su trabajo y de su sacrificio. Y son conceptos fundamentales que ninguna sociedad y ningún país va a poder prosperar si son aniquilados. Y el gobierno español los ha aniquilado. Hay que decir verdad que esto no ha sido una cuestión de Sánchez. También viene de los años previos de Menino Rajoy y, por supuesto, de Zapatero. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y luego, claro, ocurre que nos encontramos ante situaciones como la cuestión educativa. Muchas personas dicen, bueno, pero es que esto es una vergüenza, a ver si cambia el gobierno, que no, que no es eso, que no tiene que cambiar el gobierno, que la educación no puede estar en manos de aquellos que anhelan una sociedad de estúpidos y de ignorantes para luego conseguir su voto. La educación tiene que estar gestionada de forma privada y esto no implica, que alguna gente cree que sí, que el que no tenga poder adquisitivo o unos recursos económicos bajos no pueda estudiar, no. Por eso están los cheques escolares. Y en eso es en lo que deberíamos todos aportar para que aquel que no tiene un poder adquisitivo suficiente para poder costear una educación pueda estudiar, por supuesto que sí. Pero la educación, lo que estudiamos, lo dictamine el poder político. Bueno, pero si es el gobierno que ha votado el pueblo, es que me trae sin cuidado, sigue siendo tremendamente injusto. Es injusto estar sometido a uno, a tres o a millones de personas, que libremente cada ciudadano escoja dónde quiere estudiar. Y sobre todo, si esto se da, lo que veríamos es una competencia lógica y normal entre universidades, colegios, por ser los mejores. Porque si da el resultado de lo mismo, si da igual que seas una universidad buena o mala, que vas a recibir una cantidad de alumnos por el mero hecho de estar en el sistema, pues entonces, claro, ¿cuál es el incentivo para mejorar? Ninguno. Y así nos encontramos como esta educación tan defendida por muchos, no existe ni una sola universidad que esté entre las 10 mejores. Ninguna, las 10 mejores del mundo. Y también repito, la cuestión no es que venga un político a salvarnos, no, que no, que es que la educación no puede estar en manos de un político. Y luego también, respecto a todos estos conceptos erradicados, se da y se ve muy claro en el día a día, y ahora esta semana, el debate sobre la cuestión de las mascarillas en interiores. Se ha visto muy bien reflejado, ¿no? El concepto que tenemos y el odio hacia la libertad. Y es que había muchísima gente, cuando esa votación en el Congreso, que se aprobó, no es automático, pero se insta al gobierno a que elimine las mascarillas su uso en interiores, que por cierto, ya no las está utilizando prácticamente nadie en Europa. Nosotros sí, claro. Entonces había mucha gente que decía, no, 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 esto me parece fatal, tiene que seguir siendo obligatoria. Y vamos a ver, oiga, si usted quiere llevar mascarilla, me parece estupendo. De verdad, me parece fenomenal. Lléveno una, doscientas. Precíntese la cara si lo desea. Conviva con ella hasta el fin de sus días. Pero deje de imponer a los demás su paranoia. Esto es exactamente lo mismo que ha pasado con la cuestión de las vacunas. Y era, no, no, todo el mundo se tiene que vacunar. Oiga, vacúnese usted si le apetece, que parece fenomenal. Póngase las dosis que considera oportunas, pero no imponga a los demás su forma de pensar. Entonces te vienen con el rollo de, no, es que tenemos que hacerlo todos o si no, no vale. Pero todavía a estas alturas estamos con eso. No ha visto usted los números. Ni siquiera se ha molestado en observar qué es lo que ha pasado con esa mascarilla en interiores tan obligatoria. Ni siquiera ha hecho la comparación con el número de casos de otros países que no tenían esa estúpida ley. Es exactamente lo mismo. Ha pasado exactamente lo mismo. Observen Reino Unido, por ejemplo, e Italia. Observen. Comparen. Hacen las mismas curvas. Es igual. Porque hay ciertas cuestiones que es evidente el uso interior de mascarillas. Es absurdo en el momento en el que hay personas que en su día a día están sin la mascarilla, como es lógico. Se la ponen para entrar en un bar o para entrar en un comercio. Y luego acaba la noche una discoteca con 400 personas. Evidentemente desprevistas de mascarillas. Como tiene que ser, ¿eh? Y luego a los niños. Escribió un artículo esta semana al respecto, que son los grandes olvidados de esta pandemia. Se han triplicado los casos de depresiones, suicidios, etcétera, etcétera. Luego nosotros somos tan cobardes, los adultos, que les hemos traspasado a un grupo de edad en el que no existe ningún fallecido sano. Y esto hay que recordarlo. Nuestra paranoia. Y les colocamos esa mascarilla. Que no deja de ser un síntoma de nuestra bajeza moral. A un niño de 5, 6, 7 años, la probabilidad de fallecer es cero. Siempre repito, un niño sano. Si tiene otras patologías pregas, evidentemente, el riesgo aumenta. Nuestra paranoia se la hemos traspasado. Y mientras nosotros estamos con nuestros amigos en grandes cenas, en restaurantes, bares, discotecas, a nuestros hijos, la mascarilla para meterlo en clase. Esta es la bajeza moral de nuestra sociedad. ¿Y por qué ocurre esto? Que es lo que siempre debemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque hemos aniquilado esos conceptos fundamentales. Y hemos olvidado la importancia de la libertad. Y nos hemos creído que, con función de la salud, la seguridad, siempre hay alguna excusa, la podemos erradicar. Y claro, esto tiene un precio. Un precio muy elevado. Y seguimos padeciendo este tipo de políticas en España y en el resto de los países europeos, cada vez menos, pero seguimos teniendo que rellenar un formulario cuando queremos viajar a otro país. Seguimos teniendo que mostrar un código si queremos subir a un avión. Seguimos, en el caso de España, utilizando mascarillas en interiores porque así lo decidió el gobierno. El otro día les cuento una anécdota y ya hacemos la pequeña pausa. Por cierto, en este podcast va a estar don César Vidal, que es, como saben ustedes, un asiduo al programa. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, aunque los que son miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos pudieron disfrutar de una clase magistral que nos dio sobre la historia de Israel. También hay que decir que he subido el podcast exclusivo de marzo. Lo subí con Rodolfo de Habsburgo y algunos me dicen, oye, pero es que no me ha llegado la notificación. En la pestaña de comunidad lo tienen, en el caso de YouTube. Los suscriptores de iVoox en la lista de los podcasts y en Patreon, los patronos, simplemente con entrar en la cuenta, ahí le aparece. Lo digo porque hay mucha gente que me dice, oye, a mí no me avisa. No sé por qué, lo desconozco. Eso ya no depende de mí. ¿De qué has subido el podcast? Entonces, bueno, ya lo tienen disponible. Rodolfo de Habsburgo, una figura maravillosa con una historia fascinante en la que el amor muchas veces cuando la historia cambia se hace en cuestiones que nos afectan a nosotros también en el día a día, como es el amor. Y en este caso Rodolfo de Habsburgo se suicidó por amor y fue una persona muy importante, no por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer. Así que bueno, ya tiene ahí el podcast para entender por qué es una figura tan importante a pesar de ser tan desconocida en general. Pero la cuestión de la mascarilla. Y ahora hacemos la breve pausa y luego ya vamos con César Vidal para abordar la cuestión de Ucrania, nuevo orden mundial, la agenda globalista que tanto escuchamos. Aquí traemos gente de todo tipo y va a seguir siendo así, queridos oyentes. Ya saben que siempre nos gusta traer gente con formas de pensar diferente y eso no va a cambiar. Pero la última anécdota cuestión de las mascarillas es que me pasó recientemente, hace un par de días. Entro en típico restaurante y entonces típico mostrador en el que está la chica que te atiende antes de acompañarte a la mesa. Hola, buenas tardes, tal no sé cuántos, tenéis una mesa reservada, sí, a nombre de tal, no sé qué, dos personas, fenomenal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tiene usted mascarilla, me dice. Digo, no, no llevo, pero porque se me había olvidado. No, pues hay veces que se me ha olvidado la mascarilla. Digo, no, no la llevo. Ya, pues un momento, porque usted no puede entrar sin mascarilla. Digo, bueno, son cinco metros. O sea, es que estoy viendo aquí la mesa, que está ahí a cinco metros. Y luego me voy a sentar y me lo voy a quitar. Digo, estos cinco metros que andamos. No, 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 por favor. Es que esto son las normas, no sé qué. Digo, bueno, oye, vale. Entonces, voy a buscarle una mascarilla. Digo, pero no será más sencillo que... No, 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 no. Bueno, se va. Y no les exagero. Alrededor de cinco, seis, siete minutos estaba la chica, además, agobiadísima, porque no encontraba una mascarilla para dejarme, para poder andar esos cinco metros. Y claro, yo estaba alucinando con mi amigo, diciendo, macho, ¿sabes qué cosa más estúpida y tan ridícula? O sea, estamos aquí, esperando en el mostrador, cola y cola de gente, porque era de estos que comes restaurante-bar, que come rápido de picar, que está muy bien, y media hora, pues te liquidan. Entonces, hay como mucho movimiento, mucha rotación. Y yo, bueno, esperando, esperando, hasta que al final la chica, por fin, viene con trozo de papel, si es que a eso se le puede llamar mascarilla, lo que me prestó. Muchas gracias, muy amable. Me la pongo, hasta que ando a los cinco metros. Bueno, después de comer, como ya la gente se había ido, se había quedado todo más relajado, porque era tarde, digo, bueno, a mí me gusta preguntar. Y entonces, mira la chica que es muy simpática. ¿Han comido bien? Súper bien. Oye, una pregunta. Sí, sí, dígame. Digo, ¿usted esto del uso este de la mascarilla en interiores? ¿Hasta cuándo lo va a seguir haciendo así? Dice, no, hombre, pues depende. Si es las leyes, pues claro, son las normas, las tenemos que cumplir. Digo, sí, vale. Entonces le digo, o sea, que esto depende hasta que se lo diga Sánchez. O sea, usted va a usar mascarilla en el interior hasta que se lo diga Sánchez. Y entonces se reía y decía, sí. Y yo digo, ¿cómo que sí? Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que? Hasta que me lo diga Sánchez. O sea, el momento en el que Pedro Sánchez mañana se levante y diga, venga, vaya hasta españoles, ya no necesitan ustedes usar la mascarilla en interiores. Entonces digo, bueno, o sea, ¿cómo puede ser? Igual que cuando escribí un tuit al respecto que dijo, oiga, que quiere llevar mascarilla, que la lleve toda su vida. Pero yo me pregunto, ¿cuándo va a dejar usted de usar mascarilla? ¿Cuándo? Cuando se lo diga Sánchez, cuando se lo diga la ley, cuando desaparezca el virus, dicen algunos, no va a desaparecer, va a convivir con esto, siempre. No cuando yo considere que deje de ser peligroso, ya. Y eso va a ser ¿cuándo? Yo lo digo más que nada porque hay muchas veces que algunos dicen, no, 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 es peligrosísimo esto, las mascarillas en interiores no usarlas, porque claro, estamos hablando que hay poca ventilación. Y dices, bueno, vale, ya, ¿y qué? Y entonces, así siempre. Y además, si la prensa, que es lo que ha ocurrido, además ha sido automático. En cuanto empezó la guerra, el COVID ha desaparecido. Y a partir de ahí pesa muchísima más gente sin mascarilla al exterior. Muchísima más gente. Porque ese bombardeo constante ya ha desaparecido. Entonces, ¿en función de qué? De lo que le diga la prensa, de lo que le diga la televisión, de lo que le diga Sánchez, ¿en función de qué? De lo que ve a su alrededor. ¿Cómo razonamos? Muchas veces me parece muy curioso que estemos haciendo este tipo de prácticas. Y sobre todo, repito, por algunos, hay una cosa que desde el principio de la pandemia no lo he entendido. He tenido amigos muy cercanos que me decían, no, 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 a comer no voy con vosotros porque es que es peligrosísimo, no sé cuántos, mira cuántas cosas hay. Y luego se iba al gimnasio por la tarde. Y dices, a ver, yo entiendo que si quieres evitar infectarte, algo inevitable, pero vale, suponiendo que lo quieres evitar por todos los medios, pues sé coherente en tu forma de evitarlo. No me digas, no, con mis amigos no voy a comer, pero no me voy a un gimnasio. Pero oye, es que no tiene sentido. Y esto, en fin, supongo que ustedes también conocen gente así. No significa ser frívolo, pero uno dice, qué frivolidad, no, no es ser frívolo, es aceptar las cosas como son. Y sobre todo respecto, repito, al uso más que hay sin interiores, quien la quiera llevar, que la sigue llevando toda su vida. Porque esto es lo mismo que ya ocurre con Omicron en la cuestión del COVID, que en el caso de Omicron, en muchas franjas de edad, principalmente 50 años hacia abajo, ya es más mortal la gripe. Entonces, ¿qué hacemos con la gripe común? ¿Vamos a llevar ahora mascarilla siempre? Hombre, estoy completamente en contra. De que sea obligatorio el que la quiera llevar, oye, que la lleve y que haga lo que le dé la gana. Me parece fenomenal, pero ya basta de imponer a los demás nuestra paranoia. Ya está bien. Ya llevamos dos años con esta cuestión. Esto es lo que hay, todos sabemos qué es lo que hay y a partir de ahí que cada uno actúe en función de lo que crea. Pero dejemos ya de imponer nuestra forma de pensar a los demás. En fin, como no creemos en la libertad, pues todos estos tics totalitarios que tenía la gente, pues ahora y encima lo hacen por una buena causa, que es por salvar vidas, claro. Entonces, a partir de ahí ya es maravilloso. Bueno, vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario. Esta vez se nos ha ido muy lejos. Y ya vamos a retomar para abordar con César Vidal todas estas cuestiones de una entrevista larga, pero que muy interesante. Y como la semana que viene no puedo hacer podcast porque no estoy en España, entonces pues ya con este podcast algunos ya tienen toda la semana, pues son más de dos horas y pueden escuchar lo que comentamos con César Vidal. Los que aguanten hasta el final, luego comentamos anécdotas que nos han pasado en televisiones, en fin, cómo funciona la televisión por dentro, que eso daría para un podcast completo y los personajillos que te encuentras por ahí. Pero bueno, vamos a dejar una breve pausa para que dejen su like y su comentario, por aquello del algoritmo. Y ya saben, no les cuesta nada y yo se lo agradezco mucho. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario y también agradecer a esos miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos, su colaboración para que este podcast se pueda seguir realizando. Y aprovecho para decir que mucha gente me dice, oye Jano, no me puedo hacer miembro del canal de YouTube, no me aparece la opción. Eso creo que es porque está con un dispositivo móvil. Y no sé por qué no da esa opción, pero si lo hace a través del ordenador, desconozco si a través de la tablet se puede hacer. Una vez se hace miembro, ya con el teléfono móvil sí que puede escuchar esos podcasts exclusivos de historia. Así que bueno, aclararlo porque es verdad que muchas veces se me olvida decirlo y esta última semana he recibido muchos mensajes en relación a eso, a cómo me hago miembro del canal. Y realmente creo que no les aparece si está con un móvil. No sé si es cuestión de iPhone o de Android, no tengo ni idea, pero si no con el ordenador lo pueden hacer y una vez lo consiguen, que no es complicado. Ahí sí que les aparece un IRME, entonces ahí pinchan y lo tienen a su disposición. Vamos a ir ya con la entrevista de César Vidal, no sin antes comentar varias cosas que me parecen que son relevantes. La primera de ellas es, como les decía antes, que aquí tenemos gente de todo tipo y va a seguir siendo así. Yo creo que es muy importante en relación a cualquier tema, traer personas que tienen posturas distintas. Me parece que eso es algo que luego ustedes, los oyentes de este programa, que además tienen fama de no ser, sin ofender a nadie, niño rata, que hay gente con cierto nivel y que no se cree lo primero que escucha, como debe ser, es capaz de, escuchando diferentes posturas, luego a través de la investigación y a través de la comprobación, no solo de lo que digan los invitados, sino de lo que digo yo mismo, saber que es verdad o que es mentira. Y saber discernir entre unos hechos que son verídicos y que se pueden contrastar y otros que son meras suposiciones. Entonces, en este caso, en la cuestión de Ucrania y de Rusia, por aquí han pasado pues el coronel Pedro Baños, estuvo con nosotros el exministro García Margallo, que he de decir que a mí lo que fue el análisis que hizo, me parece el mejor que he escuchado con enorme diferencia. Luego ya hablamos de la parte política nacional, ahí discrepábamos más, pero en cuestión a lo que hizo ese análisis me pareció excepcional. Y ahora va a estar con nosotros César Vidal para darnos otra perspectiva y sobre todo ciertas cosas que nosotros desconocemos porque no salen en los medios tradicionales. Entonces yo de verdad creo en eso, creo en la lucha sana de ideas y de puntos de entrevistas diferentes y son entrevistas. Porque hay veces que algunos dirán, oye, es que me lo dicen mucho. Ha dicho no sé qué este invitado y tú obviamente estás en contra de esto que ha dicho y no le has refutado. Claro, porque es que no es un debate, queridos oyentes. Es simplemente una entrevista. Y yo las entrevistas las planteo y cuando invito a la gente a que venga a este podcast y por eso vienen todos sin ningún problema. Son preguntas que ni siquiera tengo, yo no tengo una lista de preguntas. Vamos conversando y vamos charlando. Y es escuchar lo que él opina. Más allá de que yo pueda estar radicalmente en contra o que incluso en el pequeño editorial previo a la entrevista haya dicho todo lo contrario a lo que luego dice el entrevistado. O que en el podcast anterior haya dicho algo diferente, que choca con lo que van a escuchar ustedes del invitado. No hablo de el caso de César Vida, sino de cualquiera. Y yo creo que eso es muy sano. Y sobre todo en esta guerra, el otro día es que me decían, oye, es que tú como liberal estás un poco equidistante, ¿no? Y yo digo, claro, es que esto de ser equidistante es como que hemos planteado esto como un partido de fútbol. Entonces tienes que escoger qué equipo quieres que gane. Yo lo he dicho muy claro y lo digo mil veces. La invasión de Rusia es injustificada. Que luego se puede hacer todo tipo de malabares para justificarlo, pero es injustificada. Eso no quiere decir que uno se tenga que lanzar en brazos de la OTAN o de Estados Unidos o de Joe Biden. Personaje perverso, por supuesto, que ahora vamos a, con César Vidal, a comentar sobre ello. No implica que eso tenga que ser así. Entonces a partir de ahí, en una guerra, también se da una circunstancia que a mí me choca mucho. Y es, sobre todo lo veo en los comentarios, en cuanto sale una noticia que deja mala Ucrania, es mentira. Y en cuanto sale una noticia que deja mala Rusia, es mentira. Entonces luego hay algunos que dicen, no, todo lo que sale de la prensa occidental es mentira. Sin embargo, todo lo que sale de la prensa rusa es verdad. Tú no puedes funcionar así. Porque claro, realmente lo que estás haciendo es, compro el relato que me interesa y que se adapta a lo que yo defiendo y lo que yo pienso. Pero eso es sectarismo. Eso no es tener ningún interés por conocer la verdad, ni por saber cuáles son las cuestiones de fondo, ni por conocer. Llevándolo al plano matemático, esto es como una gran ecuación en la que hay muchísimas variables. Si empiezas a quitar variables, evidentemente el resultado va a ser distinto. Entonces a partir de ahí tienes que incluir todas. Y hay muchísimas, muchísimas. Y luego vemos como dicen, es que los ucranianos han hecho esto. Claro. Y es que los rusos han hecho no sé cuántos. Sí, es que es una guerra. Y en una guerra sale, y entiéndame bien lo que quiero decir ahora, es un gran reflejo de lo que es el ser humano. Y es un gran reflejo porque vemos gente muy buena, que ayuda a los demás. Gente que está dispuesta a dar su vida por defender a su familia. Gente que actúa bien, que salva vidas, que incluso salva a un soldado enemigo de ser atrapado. Y luego vemos todo lo contrario. Vemos gente que mercadea con los seres humanos aprovechando la crisis de los refugiados. Veremos también, y seguro que pasa, pues que hay un ucraniano que de repente un amigo suyo que le quitó a su mujer, o que se acostó con su mujer, dice, no, es que este es un espía ruso. Y lo delata de forma falsa para que lo aliquilen. Lo mismo veremos en el otro bando. Y dirán, no, este es de Zelensky. Este es un espía de Zelensky. Deténganlo. Y será mentira. Pero como se acostó con su mujer, pues claro, aprovecha la coyuntura. Porque es que es así el ser humano. Entonces, claro que van a haber torturas por parte de ambos lados. Claro que va a haber acciones que vamos a considerar, como no debe ser de otra manera, totalmente inhumanas. Pero es que incluso ese tipo de prácticas obedecen a lo que es el ser humano. Y eso es una guerra. Hay bombas, claro que hay bombas. Hay disparos, sí, por supuesto. Hay muertos, evidentemente. Es una guerra. Y en una guerra sale lo mejor y lo peor del ser humano. Igual que en todas las guerras, siempre lo decimos, pero es la realidad, los ciudadanos son los que pagan las consecuencias de una lucha de intereses. Y en este caso, lo que nosotros debemos hacer es no creernos lo que escuchamos de nadie y que lo comprobemos. Y les puse un ejemplo que me parece que es muy interesante. Y es la cuestión del Donbass, que lo hemos escuchado desde el principio, como uno de los argumentos que siempre se daban. 14.000 muertos en el Donbass. Yo eso lo escuché y dije, bueno, voy a ver esos 14.000 porque, claro, parecía poco menos que llegaba el ejército ucraniano y estaba cometiendo una serie de asesinatos en la población civil que dices, 14.000 muertos asesinados. Cuando uno ve los números, ve que el 90% son víctimas, son soldados ucranianos o esas guerrillas prorrusas armadas por el Kremlin. Que civiles son 2.000. Que son, en definitiva, los que han sufrido, evidentemente los inocentes, las consecuencias de una guerra civil, como podríamos denominar así, que se daba en la región del Donbass. Entonces, a partir de ahí, hay que buscar y no quedarse con lo que nos cuenten. Y luego hay gente que dice, no, es que eso requiere tiempo, requiere estudio, investigación, muchas veces incluso leer en otros idiomas. Pues sí, claro. Y yo no tengo tiempo. No me diga que no tiene tiempo cuando luego se pasa en Instagram haciendo el canelo durante horas o preparando el bailecito de TikTok de turno. Sí que tiene tiempo, lo que pasa es que es mucho más cómodo que venga alguien y que me lo cuente. Y en función de nuestro sesgo ideológico, pues si este me cuenta algo que encaja con lo que yo creo, es la verdad. Mientras que el otro es mentira. Y no es así. Y vuelvo a repetir lo mismo. La presa occidental miente. Sí, todo lo que cuentan es mentira. No. Los que defienden a Putin mienten. Sí, todo lo que cuentan es mentira. No. Pero para saber diferenciar, y yo entiendo que en este mundo en el que vivimos con tal exceso de información, lo que es verdad, lo que es mentira, ahí ya venimos nosotros, como ciudadanos, como individuo. Es decir, vamos a ver si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. Y a contrastar de lo que estamos escuchando, qué es verdad y qué no es verdad. Entonces yo entiendo que mucha gente que dice, es que ya no sé qué creerme. Es que nos estamos volviendo locos. Ya no sabes a quién creer. A mí también me pasa, no crean que no. Muchas veces ya veo noticias, vídeos, que yo veo esto desde ahora, desde hace cinco años. Y cuando investigas, a veces tienes que tardar tiempo en dar con la respuesta, mejor observas que se vive desde hace diez años. Y te lo están intentando colar como algo actual. Y esto lo hace tanto Rusia como la prensa occidental, porque la guerra propagandística importa. Pero nosotros yo creo que tenemos que intentar ver las cosas sin frivolizar, por supuesto. Pero ver las cosas en función de los hechos. Dejarnos llevar única y exclusivamente por los hechos. Los hechos son los que son. Y a partir de ahí, luego cada uno saca sus conclusiones. Y para eso es importante escuchar versiones diferentes, versiones que no son tan escuchadas en los medios de comunicación tradicionales o convencionales, televisión, prensa, etcétera. Y por ello, hoy está con nosotros Don César Vidal para comentar cosas que no se suelen comentar. Y para darles a ustedes otra perspectiva, que ya van sumando Coronel Baños, García Margallo y César Vidal. Tienen tres, no serán los últimos. Luego vendrá más gente también, por supuesto, al podcast para abordar este tipo de asuntos. Y ustedes, conforme lo que escuchan, comprueben si lo que se dice es cierto o no lo es. Y sobre todo, no pasa nada por escuchar opiniones distintas. De verdad, no pasa absolutamente nada. De hecho, es muy sano. Y así también, al que tenga una postura... A mí me gusta mucho esto porque cuando yo tengo una postura que defiendo X. Claro, si yo escucho argumentos contrarios a lo que yo defiendo, me hace replantear mi postura. Y hay veces que dices, pues mira, pues yo no lo había visto así. Quizá en esto tienes razón. Y tú cambias tu forma de ver, ya no digo este conflicto, sino cualquier tema que ustedes quieran. Es muy importante escuchar gente que opine diferente a nosotros. Y sin embargo, también te puede ayudar para, al revés, decir, no, mira, después de escuchar esto, esto, estos argumentos, yo opino lo contrario por esto, esto y esto. Y te reafirma. Pero eso lo tienes que hacer después de escuchar algo que es diferente. Entonces, bueno, este programa, que se llama Libertad, va a seguir siendo así. Y ustedes, yo creo que agradecen que siga siendo así. Así que vamos ya con la entrevista de don César Viral. La entrevista. Pues aquí estamos con don César Viral. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? De maravilla, de maravilla, porque para mí esta es una hora bastante tolerable. Vamos a ver, bueno, tú eres joven, supongo que te aguantará el cuerpo, pero vamos, yo personalmente muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. El cambio de horario, ahora mismo todos estamos grabando, son las once y cuarta de la noche en España, pero yo me acuesto tarde, César. O sea, que esto para mí también es una hora estupenda para poder cuadrar. Te agradezco que hayas sacado un rato para atenderme y estar aquí con todos los oyentes de Libertad. Porque hay que decir que tú sufriste la censura, hablando de Libertad, con tu canal de YouTube, en esta plataforma en la que nos están escuchando muchos, y tuviste que crear un canal secundario. ¿Cómo va el canal secundario? Sí, el canal secundario va muy bien, pero como tú sabes, desapareces totalmente del canal y vuelves otra vez a ascender la montaña, empujando la roca, como hacía el clásico griego, ¿no? Y entonces, pues estás ahí en el tormento de Sísifo, ¿no? Y es la situación. Bien, porque además, hace más de un año creamos César Vidal.tv, que es un canal de televisión para suscriptores, y nos ha ido muy bien, sinceramente muy bien, y no nos puede censurar nadie, ni nada puede entrar en contenidos, ni nada, y eso ha sido un fenómeno que creamos precisamente en la idea de que en algún momento nos cerraban el canal en YouTube y no nos equivocamos, y muy bien en el resto de las redes sociales, o sea que en ese sentido estamos contentos, pero evidentemente lo de YouTube fue una vergüenza, no nos pilló de sorpresa, y de alguna manera pues maniobramos para intentar zafarnos del lazo de la censura. Porque hablábamos antes de empezar la entrevista de la cuestión de la libertad, que tú eres más mayor que yo, pero sí que es cierto, y yo siempre lo digo, cada año que pasa me siento menos libre, para poder ya no solo expresarme, sino incluso para escuchar opiniones diferentes a las que podamos denominar oficialistas o mainstream, como cada uno lo quiera llamar, y esto se ha visto mucho con la pandemia, pero también lo vemos ahora con la cuestión de Ucrania y de Rusia. Antes de entrar con la cuestión de Ucrania y de Rusia, respecto a la pandemia, porque tú vives, estás en Florida, ahí está Ron de Santis, que ha sido de los pocos que ha resistido un poco, podríamos decir, la locura colectiva, que sí que se ha vivido en otras zonas de Estados Unidos, como California. ¿Cómo está la situación ahora allí en Florida? Bueno, en Florida la situación ha estado bien siempre, dentro de lo que cabe, es decir, yo creo que tuvimos como un par de semanas de toque de queda, que había que estar en casa, no sé si era a las 9 y no podíamos salir hasta las 7 o algo así, pero eso era todo, y al entrar en locales cerrados había que ponerse la mascarilla, el toque de queda en unas semanas desapareció, la mascarilla empezó la gente a dejar de llevarla sin que le dijeran nada, y cuando hace unas semanas Ron de Santis vio a unos niños con mascarilla, no recuerdo en qué acto público, a totería esa de la mascarilla, pues evidentemente ya la mascarilla no se la pone nadie. De hecho, el único sitio donde yo veo todavía que te piden la mascarilla es, por ejemplo, si vas al oculista, que no deja de ser algo curioso, o sea, llegas al oculista y pones obligatorio la mascarilla, y entonces entras y todo el mundo está allí con mascarilla, hasta que si el oculista se franquea contigo, el primero que se quita la mascarilla es él, y le dice quítese usted eso y tal. O sea, aquí en Florida ha sido muy llevadero, ha sido muy llevadero incluso en los momentos más duros, ¿no? Ahora, lugares como California, Nueva York, eso ha sido Washington, eso fue infernal, y me da la sensación de que la cosa no ha mejorado mucho, y supongo que tuvimos pandemia, estamos ahora en Ucrania, que puede ser que no quede mucho, ya veremos, y supongo que vamos a tener otra nueva pandemia, no me preguntes de qué, pero aquí se otea en el ambiente que tenemos una nueva pandemia dentro de poco y no tenemos ni idea de cuáles. Puede ser quizá la cuestión de la inflación en Estados Unidos, que son por motivos diversos, que es algo que pasa en Europa. Bueno, esa es una cosa que coincidió con el coronavirus y con Ucrania, ¿no? Vamos a ver, el americano medio es muy medido con su dinero, no estoy diciendo que el español no lo sea, pero el americano inmediatamente encuentra las conexiones políticas, es decir, de pronto el español va a un supermercado, ve que ha subido el pan, la leche, pero cómo puede ser, cómo se ha puesto esto de caro, antes yo con la mitad me llevaba tres veces más barras de pan, etcétera, punto. El americano inmediatamente esto lo reluciona con la administración, claro, han subido los impuestos, claro, y no sé qué, claro, y no sé cuántos. No es que tenga tampoco grandes conocimientos de economía, pero sí sabe mucha más economía que el español medio. Y entonces lo de la inflación a la gente le tenía verdaderamente frita ya hace casi, casi un año. O sea, yo te diría que desde hace casi un año aquí empezó a subir la vida, empezó a subir la gasolina, en una ciudad como Miami donde decir que hay transporte público pues es como decir que hay unicornios, pues la gente tiene que ir en vehículos individuales y claro, aullaban. O sea, era imposible, gente que acababa de votar a Biden era casi imposible que te lo encontraras y evitar hacer algún comentario injurioso sobre la madre del presidente. O sea, era algo exagerado. Supongo que en otras ciudades que se mueven con otro tipo de transporte a lo mejor lo han notado menos. Pero desde luego ellos tenían claro que la subida del precio de la vida era intolerable, que la inflación era la que era y podrían no terminar de ver las raíces, pero eso estaba ahí. Hombre, baste decir que el señor Biden, que parece que ha decidido liquidar a los Estados Unidos, eso sí, después de liquidar la Unión Europea, solamente en el primer año de presidencia imprimió más dólares que los que se han impreso en los más de 200 años previos de existencia del dólar. Claro, si con eso no hubiera inflación, tú me dirás con qué va a haber inflación. Entonces, bueno, pues se puso a pegarle a la máquina con los programas que tiene de gasto futuros, pues la inflación va a subir más y esto, como todas las enfermedades, a los más débiles les golpea más fuerte. Es decir, hay una gripe, tú estás hecho un toro, eres un deportista, eres fuerte, pues oye, la gripe a lo mejor es como un catarrillo. Estás asqueroso, anémico y hambriento. Bueno, pues si la gripe no te lleva al otro mundo, va a ser de milagro. Y el gran problema con España es que diga lo que diga Pedro Sánchez, la situación económica en España desde hace muchos años es muy mala, aunque la compra de deuda española por el Banco Central Europeo ocultara eso. Y claro, cuando de pronto nos hemos encontrado con que la inflación era un fenómeno universal, en España era peor. Y luego, pues hombre, le pueden echar la culpa a Putin de esto, pero yo no creo que al menos un sector de la población española esté tan embrutecido como para creerse esa excusa, porque la inflación en España es gravísima desde hace mucho tiempo. Sí, pero no creas que no lo cree mucha gente que no compre ese relato, porque claro, aquí en España hablamos de políticas de estímulo. Y esto no suena a chino, a la mayoría de la población, que esas son las políticas de estímulo, que es lo que lleva haciendo el Banco Central Europeo muchísimos años. Y lo que se advertía, decía, oiga, señores, que esto, en fin, al final vamos a llegar a donde hemos llegado a este punto. Es habitual que en los discursos, como bien sabes, Pedro Sánchez, ahora ya todo el día escuchamos la guerra de Putin. Está muy bien, suena bien, sí. Sí, la guerra de Putin, la guerra de Putin. Incluso Cuca Gamarra, que, bueno, no es que sea aquí... Mente privilegiada, sin duda, dentro de la política nacional, sí. Le dijo al presidente Sánchez esta semana que, claro, que había subido mucho y que no podía ser, que pusiese excusa a Putin y Sánchez lo que dijo es que, bueno, es que Putin sabía que iba a hacer la guerra hace meses. Entonces, como que la inflación es una especie de ente que existe, dice, ah, que Putin va a hacer la guerra, me adelanto tres meses para empezar a subir. Esta gente que está comprando este relato, de César, no creemos que no. Pues tienen que ser tontos porque, desde luego, yo creo que hace ya muchos meses que era obvio que las cosas subían en España y no había ni de lejos se perfilaba una crisis en Ucrania, aunque estuviera ahí latente. Hombre, lo último de Sánchez de que Putin tiene la culpa de solo el 73%, no me preguntes cómo haya la conclusión de que es el 73% y no el 72% o el 74%, porque lo ignoro. Bueno, esto ya a mí me parece una tomadura de pelo absoluta, ¿sabes? La situación de España es la de un país quebrado desde hace muchos años que no llega a quebrar porque el dinero de la deuda lo compraba el Banco Central Europeo y eso es todo. Es verdad que muchos españoles eso lo pueden ignorar, pero esa es la realidad. Y lo único que sucede pues es que ya hace tiempo que se llegó al fondo del cofre, no hay más. Y la prueba está en que con un país cuya productividad se ha desplomado en los dos últimos años de una manera tremenda y podría incluso decir que antes de esos dos años, bueno, pues ha decidido la señora ministra de Hacienda que a sus sicarios de la agencia tributaria les va a dar 100 millones más de euros este año para que le recauden por lo menos 13.000 millones más y dices, bueno, pues tienen que incurrir en la prevaricación porque usted me contará cómo con un país que produce muchísimo menos y que ha caído entre 7 y 10 puntos de producción, bueno, va a recoger usted lo del año anterior más 13.000 millones más. O sea, esto evidentemente usted está pagando a unos sujetos para que entren en el fraude de ley y le vacíen los bolsillos más a los pobres desgraciados de los contribuyentes. Esto es criminal. Eso con una figura jurídica que creó Montoro que son estos bonus que, por ejemplo, en Estados Unidos son un delito. Es que es un incentivo súper perverso, o sea, es impresionante. Totalmente. O sea, imaginémonos un juez que según el tipo de condena que pusiera le pagaran un plus. O sea, las condenas... Yo, desde luego, si alguna vez llegara dictador en España, que creo que es muy improbable, gracias a Dios, pero fuera el caso, pues, por ejemplo, crearía bonus para los jueces. Entonces, cuantos más años cargue usted de sentencia a los delincuentes, se le va dando un bonus. Bueno, las calles en seis meses las íbamos a limpiar. O sea, entre los jueces cobrando bonus y todo lo demás, es que no iba a conocer el país nadie. En fin, es que son cosas que nos hemos acostumbrado. A mí eso me preocupa mucho cómo hemos normalizado y cómo normalizamos tantas cosas, incluso en la actualidad. Hablabas de Florida, hablabas de Estados Unidos, pero aquí en España, por ejemplo, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores, hasta que lo diga Sánchez. Porque es que esto es una cosa surrealista, que hay gente que está esperando a que me diga el señor Sánchez cuándo puedo dejar de usar la mascarilla. Entonces, al día siguiente ya no. Vale, usted ya puede pasar. A mí me sorprende mucho la manera en la que, pues en fin, los razonamientos que hace la población. Con el dinero que sale de los contratos de mascarillas en interiores, esto puede durar indefinidamente, ¿no? Hombre, vamos a ver, los españoles son muy bien mandados. Y no digo esto en un sentido positivo, sino que es así. Yo recuerdo una película que no estaba mal en cuanto a la confección cinematográfica, pero que era una propaganda descarada del régimen de Franco, que era una película de José Luis Aideredia que se llamaba Franco ese hombre. Y entonces, en los últimos minutos, pues Franco, que estaba en el pardo, iba a verlo José Luis Aideredia y le hacía una cortísima entrevista, cuatro o cinco preguntas, ¿no? Y en un momento determinado, Aideredia le decía, excelencia, somos muy difíciles de gobernar, los españoles. Y el otro le decía, no, son muy buenos. Y a mí, aquello, que viendo la película, no sé, yo tendría 10, 11 años, y yo me quedé horrorizado. Cuando lo oí, o sea, no sé si hubiera tenido 18, 19, lo que hubiera pensado, pero yo cuando oí aquello de no somos, yo me asusté. Y entonces dices, pero era verdad. O sea, lo que decía y Franco es cierto. Si tú tienes los mecanismos de control adecuados, pues efectivamente, pues los españoles en general, la inmensa mayoría, son así. Puedo contar otra anécdota, pero aquí tengo que silenciar el personaje, no como en esta película, de un obispo, que en cierta ocasión, pues hablando con él, me dijo, mire, desengáñese, don César, que los españoles, con el fútbol y un poquito de dinero que gastar, están contentos. Y yo dije, pues muy bien, pues este es de la escuela de no, son muy buenos. Seguramente lo era, por la edad que tenía, seguramente. En Estados Unidos, porque ahora que has nombrado, has nombrado Estados Unidos, has nombrado Biden, has nombrado Putin, vamos a hablar de todo eso, pero primero, en las elecciones midterm, en Estados Unidos, nosotros vemos una parte de este conflicto, pero en Estados Unidos este conflicto se está utilizando por parte de Joe Biden, como para el que sea la actualidad de Estados Unidos lo sabe, como una manera de intentar que esa popularidad que se ha desplomado a una velocidad récord por parte de Joe Biden, recuperarla de cara a las elecciones de midterm, que son ahora dentro de unos meses. Sí, en noviembre, hombre, vamos a ver, la gente se desilusionó muy pronto con Biden, los que están convencidos, y hay decenas de millones de americanos que están convencidos de que hubo un fraude electoral, pues dirán, bueno, pues no es tan raro si es que la mayoría de la población no lo votamos, o sea que esos dicen eso, y los que lo votaron, que en muchos casos, más que a favor de Biden, votaron contra Donald Trump, pues claro, también se han desilusionado, muy pronto, porque votaron a Biden como un mal menor, o sea Biden no provocó entusiasmos en casi nadie, salvo que aspiraran a que les diera algo, y esos pues evidentemente los van a sostener igual, llámese la Big Pharma, llámese las grandes redes sociales, etcétera, todos estos que complotaron a favor de Biden, pues bueno, de alguna manera hay que sostenerle porque es nuestro hombre. La economía en Estados Unidos pesa mucho, la verdad es que tú pierdes unas elecciones de calle por una cuestión económica, eso es, aquí no voy a decir que sea decisivo al 100%, pero sí en un porcentaje muy elevado, y entonces había mucha gente que ya hace meses decía, bueno, tenemos que entrar en una guerra, es decir, aquí la única salida para reflotar la figura de Biden es algún tipo de conflicto bélico, que además es algo que se ha usado muchas veces a lo largo de la historia, y más teniendo en cuenta este es un factor que se suele pasar por alto en análisis que se hacen por ejemplo desde Europa, en el caso de España es así, que el peso del complejo militar industrial del que habló Eisenhower en el año 61, Eisenhower que no era un rojo peligroso, o sea, era un sector conservador del partido republicano y cuando él se va en su discurso de despedida a la Casa Blanca dice que hay que tener mucho cuidado con el complejo militar industrial porque esto tiene un poder que va a acabar con las libertades, con las instituciones y con todo, bueno, pues es que Biden es el único presidente que no ha metido en una guerra, no metió en una guerra a este país en más de un siglo, casi, entonces no podía ser reelegido, esto era obvio, entonces, bueno, que íbamos a tener una guerra en algún momento, yo creo que la gente estaba más o menos resignada y claro, tal y como van las elecciones de midterm, el panorama, pues que tuviéramos un lío era casi obligado, el problema está en lo que está saliendo a raíz de eso, entonces si esto hubiera sido un conflicto rápido, si Biden de alguna manera no hubiera sobreactuado en la situación, pues bueno, yo no sé si le hubiera beneficiado con la inflación que hay, pero a lo mejor sí, pero claro, como está saliendo el dichoso maletín de Hunter Biden que durante meses se negó su existencia e incluso personajes importantes de la inteligencia americana lo negaron, ahora ha salido y no lo pueden negar, pero tampoco ha salido ninguno pidiendo disculpas, o sea, esto también hay que decirlo y claro, en ese maletín, aparte de cuestiones de su vida privada que mejor ni mencionarlas, pues aparece que ganó millones, por ejemplo, haciendo negocios en Ucrania, plantando laboratorios de armamento bioquímico, pues claro, esto es complicado porque además eran negocios en la época en que papá era vicepresidente y me podía proteger y además con algún laboratorio que luego mira tú por dónde tiene que ver con el coronavirus también y claro, esto es algo que está empezando cada vez a salir más, te diría que casi de las últimas horas, aunque algunos lo anunciamos ya hace semanas y no sé si esto al final no se le va a volver en contra a Biden. Si hablabas del hijo de Joe Biden que es verdad y yo recuerdo que publicamos en El Liberal la información que había salido hace una semana justo que demostraba que lo que venía era afirmar que todo lo que se suponía que no era información cierta era 100% verídica, 100% verídico, pero me ha sorprendido mucho que ha pasado como una noticia que incluso algunos medios ni siquiera lo han publicado medios importantes con muchos lectores en la televisión ya ni te cuento, esto ni ha aparecido y claro, no es un escándalo menor, estamos hablando de una cuestión que lo que contiene es que claro, lo podríamos decir pero es que son cosas tremendamente desagradables que desde aquí invitamos a los que nos estén escuchando que lo busquen en Google porque son unas imágenes también terroríficas. Bueno, esta es la parte privada, o sea, Hunter Biden aparece con niñas en la cama o llevando a niñas a la cama y además a las niñas las ha ataviado con una ropa interior de prostíbulos, unas cosas tremendas y bueno, es que Hunter Biden se sabía ya hace mucho tiempo que era un vicioso, igual que se sabe que es un cocainómano, se sabe que es un corrupto y se sabe que tiene un papá que se dedica a cubrirle de líos, es decir, en un momento determinado, yo recuerdo que vi este vídeo y fue cuando yo empecé a dudar de la salud mental de Biden y es el famoso vídeo en el que de pronto cuenta en una conferencia pública como el fiscal de Ucrania estaba investigando a Burisma que es la empresa de la que cobraba el hijo de Biden pero curiosamente cuyo dueño también convierte en presidente a Zelensky, es decir, al final todos los caminos se cruzan y este hombre está investigando y entonces Biden, vicepresidente de Estados Unidos, llama a Poroshenko, presidente de Ucrania y le dice oye, que me destituyáis al fiscal o si no un paquete de ayuda que tiene que llegar ahora a Ucrania lo tengo bloqueado y entonces Poroshenko muy obediente como todos los nacionalistas ucranianos destituye al fiscal y Biden termina el relato soltando una carcajada y diciendo son of bitch hijo de perra entonces tú dices pero bueno este se ha vuelto loco porque esto yo comprendo que dentro de tu círculo de amiguetes lo puedas contar pero si ya lo cuentas en público y en plan cantancioso a este hay algún tornillo que se le está moviendo en exceso ¿Qué opinión? Porque luego hablamos de Biden vamos a volver con el discurso que dio en Polonia que incluso Macron tuvo que rectificar porque claro es una cosa incendiaria pero ¿qué opinión tienes tú de este conflicto en cuanto a Estados Unidos y Rusia? Podemos, no sé si en esto estarás de acuerdo que los ucranianos ucranina digamos que es el lugar donde se da esta guerra entre Estados Unidos y Rusia y que son los pobres ucranianos los que se han encontrado en mitad de este tablero geopolítico y sufren las consecuencias ¿Cómo ves tú la situación? Aquí se ha criticado mucho a Vladimir Putin a Rusia pero sí que existe ciertos yo no me encuentro en eso si lo tengo que reconocer abiertamente que justifican la acción por parte de Vladimir Putin ¿Cómo lo ves tú César? Bueno, vamos a ver yo creo que es un conflicto complejo donde además aparecen derivadas en las que no se está deteniendo nadie y que seguramente son las derivadas más importantes vamos a ver por no irnos muy lejos en el año 2014 en Ucrania dan un golpe de estado es decir derriban al presidente ucraniano que había entonces que era Yanukovych que es un personaje al que de pronto toda la cuestión de la entrada en la OTAN etcétera no termina de convencerle no le convencen las condiciones para un acuerdo con la Unión Europea porque eran bastante peores que las condiciones comerciales que le ofrecía Rusia y entonces ya la Unión Europea no era tan interesante y entonces derriban a Yanukovych por supuesto eso se presenta como una revolución de color en Euromaidan lo que tú quieras para la gente que se aclare pero a estas alturas todo el mundo sabe que es un golpe de estado entre otras cosas porque algunos de los protagonistas como Soros pues también ha aparecido en televisión jatándose de que él tumbó a Yanukovych y es verdad y por supuesto pues también han salido las cintas de Victoria Nolan que hace cuatro días reconoció en el Senado que había laboratorios en Ucrania que fabricaban armamento bioquímico que en una de las cintas cuando sobre todo Francia y Alemania intentan que no le den el golpe a Yanukovych y le garantizan que va a acabar el mandato y que luego habrá elecciones pues como Victoria Nolan tiene mucho interés en tumbarlo ya de pronto se oye como le dice al embajador americano en Kiev le dice fuck the European Union a la Unión Europea que la jodan literalmente porque a ver si no le va a fastidiar el golpe y por supuesto andaba por allí McCain que era un personaje siniestro que lo mismo te aparecía con los del ISIS que con los talibán que por supuesto con los nacionalistas ucranianos el golpe ese plantea un problema muy serio porque claro cuando cuando se produce el golpe pues hay zonas de Ucrania que les hacen la vida imposible como son las zonas del Donbass y hay que reconocer que los acuerdos de Minsk que se firman en el 2015 Ucrania no los ha cumplido nunca ha machacado y bombardeado esas dos zonas durante estos ocho años ha causado del orden de unos 15.000 muertos la propia organización de seguridad europea dice que Ucrania ha podido protagonizar unas 11.000 violaciones de los acuerdos de Minsk o sea que esto difícilmente es un error y ahí evidentemente ha habido una herida abierta durante todos estos años esta era la situación ahora bien yo creo que hay otra cuestión que esto es algo que sabemos hace relativamente poco y es que hace tres años RUN que es una gran institución que surge en 1945 primero unida a una multinacional de aviación que es Douglas pero trabajando para el Pentágono y que en el 47 deciden que la sacan de Douglas la convierten en una corporación sin ánimo de lucro con lo cual recibes un dineral pero no pagas un céntimo de impuestos en este país bueno pues la organización RUN prepara hace tres años y encima va y lo publica y lo presenta un informe para destruir a Rusia cuanto antes y en ese informe te dice que vamos a sustituir el gas ruso por el gas americano mira tú que casualidad que es lo que ha sucedido te dice que vamos a utilizar Ucrania para desestabilizar a Rusia y te dice muchas cosas que hemos visto en las últimas horas yo creo que en un momento determinado seguramente contando con información que no nos han contado muy posiblemente Rusia llega a la conclusión de que si esto no se cierra diplomáticamente y Blinken yo creo que hubo un momento en que se vio que esto no lo iba a cerrar diplomáticamente me refiero al secretario de estado al ministro de asuntos exteriores americano que tenía que haberse reunido con Lavrov que era su homónimo ruso y no se reunió y eso era previo a una reunión entre Biden y Putin en un momento determinado yo creo que Rusia llega a la conclusión de que estos nos van a atacar nos van a organizar alguna historia porque lo de los laboratorios lo sabían muy bien y entonces deciden adelantarse y entran ellos claro en el momento en el que tú das el primer bofetón es muy difícil que quedes bien o sea como realmente puedes quedar mejor si te dan primero el bofetón y luego tú respondes enérgicamente pero esto ya estaba totalmente planeado o sea yo creo que no es nada nuevo yo creo que realmente Rusia intentó evitar el conflicto hasta el último momento y en un momento determinado consideró que por razones de seguridad nacional tenía que entrar cosa que evidentemente es muy desagradable pero yo estoy convencido que si a Estados Unidos le quieren meter misiles en México en Puerto Rico o en cualquier país de alrededor hubiera entrado y hubiera entrado con muchísima más energía y le hubiera importado un pimiento lo que hubiera dicho la prensa bien pensante porque invadió Irak con unas armas de destrucción masiva que luego no existían o sea que con con la posibilidad de que se anulara esa mutua destrucción nuclear colocándole armamento cerca hubiera intervenido igual yo creo que esa es la situación claro aquí suceden otras cosas luego que yo creo que no estaba en el guión que acabaran surgiendo y por eso esta situación es tan grave una es que por mucho que te presenten a Zelensky como el general de Gol Zelensky es un personaje totalmente corrupto aparece en los papeles de Panamá antes de ser presidente lo lleva a la presidencia el dueño de la empresa Burisma que pagaba al niño Biden es un sujeto que ha ilegalizado 11 partidos políticos esto antes de la guerra que cerró cuatro televisiones de la oposición antes de la guerra porque su popularidad caía y que encarcelaba tenía encarcelado hacía un año al principal jefe del principal partido de la oposición en el parlamento ucraniano o sea que Zelensky en este sentido el niño era de cuidado aparte de condecorar a nazis conocidos como nazis etcétera etcétera entonces por un lado yo creo que ha ido saliendo quizá porque han exagerado demasiado el blanqueamiento de Ucrania han ido saliendo cosas que eran desconocidas y que eran muy graves en relación con Ucrania ese es un factor pero luego hay otro factor que para mí es el más importante yo creo que Estados Unidos la cuestión económica la quiso reducir a los europeos los controlamos todavía más de lo que los controlamos y concretamente el mercado energético se lo quitamos a Rusia entonces se acabó que Rusia venda a la Unión Europea el gas el petróleo etcétera lo vendemos nosotros y eso hasta cierto punto lo han conseguido aunque no sé por cuánto tiempo porque claro el gas licuado americano cuesta un 40% más que el ruso yo estoy convencido de que si la Unión Europea hubiera tenido que elegir entre el gas licuado americano y el gas ruso y la diferencia hubiera sido un 5% no lo hubieran dudado o sea que es así es que un 40% es demasiado idealismo entonces ahí se produce una situación que efectivamente de momento Estados Unidos parece que domina pero que abre para mí lo más importante de todo este conflicto y es de lo que no se está hablando porque estamos viviendo un conflicto en términos propagandísticos es decir la heroica pura y democrática Ucrania que no ha sido nunca ninguna de las tres cosas pues combatiendo con la despótica Rusia que además tiene a su cabeza un tirano sanguinario etcétera etcétera bien eso a efectos de propaganda se podría hacer mejor entre nosotros o sea si vas a mentir propagandísticamente se puede hacer mejor es muy burdo pero hay gente que ha comprado ese discurso pero el problema de fondo no es ese voy a intentar explicarlo en un minuto porque pero está no pero está para mí esta es la clave y esto es lo que hace que estemos viviendo una situación muy peligrosa en contra de lo que pueda pensar la mayoría de la gente que seguramente la mayoría de la gente es lo que piensa la base de la hegemonía de los Estados Unidos como primera potencia y ha habido planes para que fuera de más única superpotencia la base no es la fuerza militar de hecho hombre la fuerza militar es importante te permite invadir determinados países no ganar una sola guerra en lo que llevamos de siglo XXI salir muy mal de Afganistán pero bueno no es la base de la hegemonía de Estados Unidos por eso si al final salen mal de Afganistán salvo los que han ganado muchísimo dinero vendiendo armas aún con eso Estados Unidos tampoco queda necesariamente tan mal la base de la hegemonía de Estados Unidos está en el dólar y concretamente está en los acuerdos económicos de Bretton Woods que se producen en esta localidad de New Hampshire en un hotel en 1944 cuando pues hombre la segunda guerra mundial está acabada porque los soviéticos están ya en Alemania prácticamente han llegado a Polonia han desembarcado apenas unas horas antes los americanos británicos y canadienses en Normandía y a esto le quedan dos telediarios y entonces hay que ver cómo organizamos económicamente el mundo de la posguerra ahí se reúnen las 40 naciones aliadas pero no hace falta decir que las que pesan pues son Estados Unidos Gran Bretaña y la Unión Soviética la propuesta de Gran Bretaña es que todas las transacciones económicas en el futuro se hacen de acuerdo a una canasta de monedas entre las cuales por supuesto va a estar el dólar pero también nuestra libra esterlina etcétera los americanos dicen que ni hablar es decir no 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 a partir de ahora la única moneda de intercambio universal es el dólar y todas las transacciones se hacen en dólares y la Unión Soviética lo acepta en parte porque ellos tienen otro sistema económico pero en parte porque Estados Unidos se compromete a que ese dólar va a estar respaldado por el oro y por lo tanto como se sigue un patrón oro aunque esté unido al dólar el dólar es fiable no son sólo papelitos sino que es fiable eso permite que Estados Unidos por ejemplo se endeude de una manera que no se puede endeudar ninguna nación en el mundo es decir si en estos momentos incluso Alemania Francia no digo España tuvieran una deuda como la deuda de Estados Unidos les habría intervenido el Fondo Monetario Internacional les hubiera puesto unas condiciones salvajes etcétera etcétera en Estados Unidos no sucede porque al ser el dólar la única moneda de intercambio universal al final la deuda de Estados Unidos la paga el resto del planeta es decir el dinero del resto del planeta acaba en Estados Unidos pues se refugia en esa moneda y al final el déficit de la deuda americana quien la cubre pues es precisamente la existencia del dólar como moneda única de intercambio universal esto es un auténtico regalo de la divinidad porque efectivamente ningún país se lo puede permitir en un momento determinado a finales de los años 60 ya se ve que Estados Unidos con los gastos salvajes de la guerra de Vietnam que por supuesto hicieron muchas fortunas pero que era un gasto salvaje para la nación no podía mantener el dólar vinculado al oro y en un momento determinado en 1971 bien significativo hace 50 años Richard Nixon separa el dólar del oro con lo cual el dólar desde hace medio siglo son papelitos es decir es así no tiene el respaldo del oro protestó el general de Gaulle en Francia protestaron algo los alemanes pero al final aceptaron que siguiera siendo la moneda de intercambio universal y esa es la base de la hegemonía americana ¿qué ha pasado ahora con toda la situación de Ucrania? bueno pues Biden que está absolutamente desatado yo no sé si porque ve que no remonta las encuestas porque va saliendo lo de su hijo o porque quiere atar corto a los europeos decide que voy a fulminar a Rusia con sanciones le voy a provocar unas sanciones que los voy a aislar los voy a machacar los expulso del área del dólar es como si los echara del planeta ah pero en esto los rusos estaban preparados y un servidor que todos los días se lee la prensa rusa y con especial interés en determinados personajes ya contaba hacía tiempo no solo yo también Lorenzo Ramírez que esta era una jugada peligrosa porque ahí en el hecho de que te vamos a echar del equipo del colegio y no vas a poder jugar en el patio al fútbol el niño al que iban a echar resulta que ya llevaba un balón debajo del brazo y entonces dice bueno está muy bien o sea usted me echa de jugar al dólar me parece muy bien porque yo a partir de ahora voy a admitir transacciones solo en otras monedas no tenemos por qué jugar con su balón si esto lo hubiera hecho solo Rusia pues hombre seguramente no hubiera tenido una repercusión preocupante pero es que inmediatamente sale China y dice ah pues yo juego también con el balón nuevo porque porque vamos a estar jugando con el balón de estos chulos que hace décadas que nos tienen obligados a jugar con ese balón etcétera yo también e inmediatamente aparece India que desde el principio dijo que no se sumaba a las sanciones y si yo y Pakistán que está enfrente a pesar de que se lleva muy mal con India dice no no y nosotros también en ese momento Biden empieza a asustarse porque de pronto se da cuenta de que la base de la hegemonía americana es que se la están socavando y además lo dicen no es que lo tengan en sus planes secretos es que lo dicen y llama al rey de Arabia Saudí y el rey de Arabia Saudí no se le pone y aparece a las pocas horas diciendo que él va a aceptar transacciones en yuan en la moneda china inmediatamente Biden llama a emiratos árabes que también se supone que los tenemos más o menos controlados y tampoco se le ponen a Biden bueno desde que empezó esta broma hasta ahora se calcula que el dólar ha perdido entre un 15 y un 16% de las transacciones universales no es un drama todavía pero es muy inquietante porque en el espacio de una o dos semanas que el 15 o el 16% de las transacciones que hay en este mundo ya no se den en el dólar es tremendo de nuevo Biden se calienta porque claro Biden se va calentando a medida que se da cuenta de que las cosas no están saliendo como deberían salir y entonces de pronto sale diciendo que va a haber un nuevo orden mundial como si algunos no lo supiéramos pero ya lo tengo que decir y esto por supuesto lo vamos a caudillar los Estados Unidos o sea no me revolváis mucho el corral porque aquí vamos a un nuevo orden mundial pero nosotros somos los que vamos a mandar y a las pocas horas pues aparecen Xi Jinping y Putin diciendo que efectivamente vamos a un nuevo orden mundial aquí se acabó eso de que hay una superpotencia sola este va a ser un nuevo orden mundial pacífico y nosotros somos los que vamos a componer la letra y la música con lo cual la situación es complicada como aquí están jugando fuerte y saben que efectivamente se pueden llevar por delante a los Estados Unidos porque entre otras cosas la propia agenda globalista y el foro de Davos ya ha dicho que para el 2030 Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial con lo cual tienes al enemigo en casa para terminarlo de arreglar en el caso de Estados Unidos bueno pues en medio de toda esta situación Biden se sigue calentando pero claro como los otros están muy convencidos de pronto el Ministerio de Asuntos Exteriores chino que lleva unas semanas muy ocurrente o sea esto lo digo sin ironía son ocurrentes lo que pasa es que te pones a temblar porque claro si el Ministerio de Asuntos Exteriores ocurrente fuera el de Andorra que diga lo que quiera te ríes y todo pero claro si lo hace una potencia como China es inquietante saca un tuit maravilloso donde en el mapa del mundo se ve solo Estados Unidos y Canadá los países de la Unión Europea y Australia creo que Japón también y Australia abajo y dice todo el mundo cuando lo dice Occidente y entonces dices ostras es que Estados Unidos está solo o sea lo terrible del asunto es que cuando tú ves eso dices bueno vamos a ver esto de que todo el mundo está en contra de Rusia van a por ellos etcétera esto no es verdad es decir claro lógicamente está Estados Unidos está el Canadá porque todos sabemos que el estado 51 de Estados Unidos es Canadá hay incluso un efecto que se estudia en economía que se llama el efecto Canadá porque Canadá pues siente la repercusión de cómo va Estados Unidos igual que si fuera Illinois seguramente más que Texas igual que Idaho pongo por caso están lógicamente los países de la OTAN pero los países de la OTAN arrastrando los pies mirando para otro lado diciéndote a alguno que en esto yo no apoyo en esto a lo mejor en lo otro ya veremos y luego tienes Australia y el resto del mundo bueno pues África no hay ningún país de momento ni siquiera Marruecos que vaya a apoyar esas sanciones en Hispanoamérica ningún país es decir luego te saldrá Maduro diciendo que le parece muy mal y tal pero luego a la hora de la verdad allí nadie quiere saber nada o sea ni Argentina bueno incluso Argentina México y Brasil han dicho que son totalmente opuestos y que no lo aplican y ahí hay de todos los colores políticos y en el caso de Asia pues salvo el Japón que habrá que ver al final en que queda eso y Corea del Sur tampoco lo apoyan a nadie entonces dices oye que a ver si ese todo el mundo al final aquí es Estados Unidos y los vasallos y esto nos coloca en una situación muy delicada a todos entonces vamos a ver Biden ha ido colocando sobre la mesa cada vez más dinero esto parece una partida de póker en la que va diciendo lo veo lo veo lo veo y a los mil añado mil quinientos como en las películas del oeste y claro ahora mismo se está jugando con el dólar el seguir siendo la primera potencia hegemónica mundial con los otros que han decidido que le aguantan la jugada porque él pensaba que iba a desplumar a Rusia y no solamente Rusia le ha salido con testona sino que además tiene detrás a China diciendo te cubro la apuesta con lo cual vamos a ver qué pasa aquí al final y esta es una situación inquietante y para mí esto es lo más importante aunque nadie esté hablando de esto nadie lo relacione ni cosa parecida a todo esto tengo que decir y a mí me da mucha pena porque la situación de Europa aquí no cabe la menor duda de que quien se está llevando ahora mismo todas cruzadas es Ucrania o sea eso no tiene discusión a mí los ucranianos me dan mucha compasión porque antes mucho antes de la guerra ya la tercera parte de Ucrania se había marchado de Ucrania es decir algunos buscándose la vida en Occidente y otros volviendo a Rusia pues no les dejaban vivir entonces que la tercera parte de la población de un país en marche no dice mucho bueno de ese país con una enorme corrupción un país que tendría que funcionar muy bien y es el más pobre de Europa etcétera 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 o sea no cabe la menor duda de que esos son los que se están llevando los guantazos en primera línea pero es que después va toda la Unión Europea y claro lógicamente como en todos los países fuertes de la Unión Europea los golpes los van a aguantar mejor aunque Alemania haya entrado en recesión el mes pasado y en el caso de los países débiles como es el caso de España etcétera pues bueno el panorama es un panorama tremendo de modo que aquí hay una gran jugada de ajedrez en esa gran jugada de ajedrez hay piezas que se van a sacrificar y desgraciadamente entre las piezas que se van a sacrificar están las de la Unión Europea porque quien dirige la jugada por su lado ya ha dicho que puede aguantar perfectamente el daño económico que le va a causar a la Unión Europea no tener gas que es algo maravilloso o sea es como decir en medio de toda esta situación mira Jano si te roban el piso en el que vives yo lo puedo soportar o sea no te preocupes que si te desvalijan y vienen los ocupas yo eso lo puedo soportar y es para decir hombre claro no es tu piso bueno pero esas son las declaraciones de Biden en una de las reuniones de la Nato de hace muy pocos días y al final uno cuando escucha a Biden no sabe si ha tenido un lapsus o lo dice de verdad porque hemos llegado ya a este punto que este hombre lo habrá dicho porque es un lapsus lo dirá en serio pero hablando de tiene lapsus pero tiene lapsus además muy bochornosos tiene al antiguo médico personal de Obama que ya hizo ya hace varias semanas dijo que había que sacarlo de la Casa Blanca porque no no estaba capacitado mentalmente para seguir eso es verdad pero yo creo que lo que él está diciendo en cuanto a la política que tiene que seguir Europa no son lapsus él no cree lo que pasa que sí parece manifestar una enorme dificultad para controlarse entonces claro cuando tú dices pues vamos a derribar a Putin y entonces inmediatamente porque ha dicho el loco este y entonces salen diciendo hombre que no decíamos que hay que derribar a Putin no que el pueblo mediante los votos tiene que quitar a Putin pero esto como se puede decir yo creo que aquí él pierde el control del Biden que ha sido siempre o sea vamos a ver sabes que Biden lleva muchos años y no era como político más allá de la perversión propia de tantos años para mantenerse tanto tiempo en la política estadounidense que algunos creen que es como una especie de bueno no sé como el jardín del Edén no hay corrupción no lo es no lo es hay serpientes eso es cierto pero y víboras pero no es vamos a ver Biden es un personaje que lleva más de medio siglo que echa los dientes en un partido demócrata que todavía es muy racista y de hecho el Biden de los inicios es un Biden que se fotografía con gente del Ku Klux Klan porque en eso que llamaban los Dixie Crats que eran los los demócratas del sur profundo pues evidentemente el Ku Klux Klan seguía teniendo un peso hasta los años 60 que mucha gente no sabe que nace el Ku Klux Klan del partido demócrata que mucha gente esto no está muy vinculado al partido demócrata no era el partido demócrata como tal pero digamos que era lo que previo al partido demócrata es que el partido demócrata siempre fue el partido confederado por decirlo de alguna manera o del sur confederado porque el partido odioso porque pretendía los derechos de los negros empezando por la emancipación era el partido republicano que era el partido Lincoln y entonces en aquel entonces la izquierda era el partido republicano y los demócratas eran la derecha entonces que se haya producido un cambio sobre todo en el último medio siglo la gente no lo sabrá pero es así entonces bueno pues Biden es un personaje que lógicamente está cerca de los Dixie Crats que fueron la gran pesadilla de Kennedy y de Johnson a los que consiguen embridar al final pero que en aquel entonces estaba ahí pero es que luego cuando el partido demócrata va por otro lado Biden no se corrige hay un vídeo que la gente puede encontrar en internet donde él se jacta de que la idea de bombardear Belgrado fue suya y entonces él lo dice y la idea que había que bombardear Belgrado etcétera etcétera esto fui yo el que lo propuso el que lo impuso etcétera entonces bueno luego estaba Solana de tonto intermedio para convertirse en el carnicero de Belgrado pero quien daba las órdenes al carnicero de Belgrado al final pues era sobre todo Clinton que a su vez detrás tenía una camarilla entre la que estaba Biden y Biden es un personaje muy siniestro a lo largo de la historia no voy a decir que tan siniestro como John McCain pero tampoco a mucha distancia entonces muy corrupto muy de alcantarillas del poder personaje muy turbio etcétera que en un momento determinado se convierte en vicepresidente porque el chico este Obama tiene buen aspecto pero hay que colocarle a alguien cerca que sepa lo que es el mundo y que en un momento determinado pues se convierte en presidente porque piensan que es que si no el candidato del partido demócrata va a ser Bernie Sanders de hecho a Bernie Sanders le soplan la nominación de la manera más escandalosa y claro si Bernie Sanders se presenta frente a Donald Trump es que ni con pucherazo ganamos o sea es que es que no hay manera y entonces sacan a Biden y yo tengo que decir que vamos a ver los candidatos del partido demócrata fueron muy penosos pero por ejemplo Tulsi Gabbard que fue una de las candidatas yo seguí muy de cerca las primarias demócratas las republicanas no tanto porque era Donald Trump o Donald Trump eso era sabido pero si seguí muy de cerca las demócratas no me perdí ninguno de los de los combates Tulsi Gabbard hay una noche que machaca a Kamala Harris de hecho Kamala Harris iba muy bien en las encuestas hasta que una noche le engancha Tulsi Gabbard y le pega una cantidad de directos que desapareció de las encuestas es decir a Kamala Harris la recupera Biden pero estaba muerta bueno pues Tulsi Gabbard está diciendo unas cosas durante toda la crisis de Ucrania de una sensatez que claro el gallinero se ha puesto bueno ha empezado a decir que si era un agente prorrusa tú fíjate una señora que vive en Hawái ya ha sido congresista en Hawái y todo diciendo que claro que si colocamos armamento nuclear en Ucrania cómo no va a responder Rusia y si pretendemos que efectivamente Ucrania entre en la OTAN cómo no va a responder Rusia que nosotros haríamos lo mismo si Puerto Rico se aliera con China o con Rusia o México o algo de este tipo y que aquí hay una serie de intereses que no nos vamos a engañar que hay gente que le interesa esa guerra por razones absolutamente bastardas yo he visto a la señora Gavar no sé si la carrera política de esta mujer está acabada y ya se va a tener que dedicar a las buenas obras que parece que es algo que es a lo que se dedica en el último año pero los análisis que hace son muy sensatos has hablado de Europa y has hablado de la cuestión energética pobre Europa pobre Europa porque estamos siempre en ese sándwich somos los tontos que pagamos las consecuencias Donald Trump también hablando de Alemania que justo hace escasas horas ya ha preparado a la población para posibles racionamientos de energía está en esto Alemania que paga la factura a la luz más cara del planeta entre otras cuestiones por este rollo eco-friendly de lo divertido que era acabar con toda la energía y Donald Trump de hecho también se muestró muy contrario al Nord Stream 2 hablando de esa lucha por el gas y ahora Rusia dice bueno oiga si ustedes no están dispuestos a pagar en rublos vamos a cortar el gas que reciben ustedes en el caso de Alemania es mucho más dependiente de Rusia que lo que puede ser España que es prácticamente muy poco u otros países Portugal o Francia pero si Alemania depende principalmente de Rusia entonces respecto a la cuestión energética y respecto a esta realidad que vive Alemania y que vive Europa Europa se encuentra pues bueno básicamente recibiendo los puñetazos vemos que Estados Unidos nos pone ahí a nosotros para que recibamos los golpes mientras ellos están detrás controlando ¿no crees que Europa debería decir oye mira esto es el aliado de Estados Unidos que yo no digo que no lo sean no tiene por qué implicar que tengamos una enemistad absoluta con Rusia ¿no crees que Europa debería empezar a decir oye vamos a ser dueños de nuestro destino porque es verdad bueno les regalamos la hegemonía con la primera segunda guerra mundial a Estados Unidos nos ha venido bien en algunos momentos el aliado de Estados Unidos o al menos así lo veo yo pero está claro que en los últimos años esto de ser en fin la marioneta de Estados Unidos a su servicio y recibir todos los golpes mientras a ellos no les afecta bueno ¿no crees que deberíamos replantearnos qué hacemos en Europa? vamos a ver hay dos cuestiones una es que la política viene muy determinada por la geografía es decir nos puede gustar o no tener a Marruecos de vecino pero es que lo tenemos y entonces más vale que sepamos cómo nos enfrentamos con eso ese extraordinario político alemán que fue el canciller Otto von Bismarck tenía un principio en política internacional y era llevarnos bien siempre con los rusos él tenía claro que en el caso de Alemania en el caso de Alemania por supuesto podían agredir a los austríacos aunque también hablaran alemán y fueran un trozo del antiguo imperio alemán podían enfrentarse con Francia podían enfrentarse con Gran Bretaña pero con quien no tenían que llevarse mal jamás era con los rusos mientras Bismarck mantuvo esa posición bueno reunifica Alemania o sea cuando Bismarck se convierte en canciller de Guillermo I de Prusia pues evidentemente no es nada más que el canciller de uno de los reyes alemanes unos años después Alemania se ha reunificado se ha reunificado bajo la dinastía prusiana de los Hohenscholler y por supuesto mantiene buenas relaciones con Rusia porque eso lo tenía muy claro Bismarck ¿qué pasa cuando Alemania rompe con Rusia y rompe con Rusia sobre todo por impulso de Gran Bretaña? pues pierde dos guerras mundiales y acaba muy mal en las dos guerras es decir la primera acabó con unas condiciones tan terribles que se veía que iba a haber revancha la revancha la volvió a perder y acabó todavía peor entonces por razón natural Alemania se tiene que llevar bien con Rusia y eso hay alemanes que lo ven y ese ha sido siempre uno de los grandes temores ahora ¿cómo entra esa política americano-británica que es la que gana las dos guerras mundiales? ¿cómo entra ahí el papel de la OTAN? bueno la OTAN no es un invento americano en contra de lo que se crea la gente la OTAN es un invento británico que queda definido además con una frase que el primer presidente de la OTAN que era un lore inglés dice y es que la finalidad de la OTAN es mantener a los americanos dentro a los rusos fuera y a los alemanes abajo es decir la OTAN no es un mecanismo de defensa contra el comunismo esa es la excusa la OTAN es un mecanismo europeo en el cual los británicos queremos configurar una Europa que no sea especialmente beneficiosa y eso significa que necesitamos al primo de zumo sol americano a nuestro lado que necesitamos que los rusos no entren jamás porque el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Rusia viene desde el siglo XVIII no tiene nada que ver con la revolución bolchevique que ha existido antes y después de la Unión Soviética y vamos a mantener Alemania abajo porque nuestro gran rival hegemónico en Europa siempre ha sido alemán o sea la idea es clara los americanos están tan ayunos de esta historia que cuando en el año 51 el general Eisenhower es el jefe de las fuerzas armadas de la OTAN él dice si para dentro de 10 años todos los soldados americanos en el continente europeo no han vuelto a casa hemos fracasado es decir esto tiene un sentido sobre la base de que hombre respaldemos a los europeos para que se defiendan etcétera pero de aquí nos tenemos que ir o sea a Estados Unidos no le conviene estar aquí tampoco le conviene Europa si en 10 años no nos hemos ido esto va a ser un fracaso bueno 10 años después despidiéndose de la Casa Blanca Eisenhower advierte de lo que es el complejo militar industrial que es muy responsable de lo que ha pasado con la OTAN después y es tremendamente grave en este sentido ¿qué sucede? pues hombre es que Europa no tiene ninguna fuerza es que de pronto Europa se ve obligada a adoptar decisiones que le perjudican hay gente que le perjudica más o menos es decir a una Italia a una España pues no poder vender hortalizas a Rusia le viene mal pero bueno no nos quiebra la economía nos vendría muy bien llevarnos bien con Rusia pero bueno no es tanto pero claro para Alemania es un desastre en términos energéticos Hungría ya ha dicho que ellos envían ellos envían ayuda humanitaria a Ucrania y que siguen dentro de la OTAN pero que no van a enviar armas que no van en absoluto a aplicar sanciones económicas a Rusia y que están deseando que esto se acabe porque les hace muchísimo daño y esa es la posición de muchísimos países del este yo diría que con la excepción de Polonia pero porque Polonia y ya ahora que todo el mundo se ha quitado el calzón pues acaban contando lo que son porque Polonia aspira a quedarse con un trozo de Ucrania entonces hace apenas unos días el general máximo de Polonia dijo que bueno que es que ahí hay un trozo de Ucrania que ellos quieren recuperar o sea que como vengan maldadas a Ucrania se la van a merendar o sea va a quedar una Ucrania una especie de muñón ucraniano hay entre medias pero los polacos que son una de las naciones más agresivas del periodo entre guerras la gente no suele saber que en 1938 no solo es que Alemania recuperó los sudetes de Checoslovaquia sino que Polonia se quedó con otro trozo de Checoslovaquia que le apetecía pero eso no se cuenta y generalmente la gente no lo sabe es decir que cuando ahí se sentaron todos con cuchillo y tenedor a ver cómo descuartizaban a Checoslovaquia llegó Polonia dijo yo también y se llevó su trozo y lo estuvo haciendo durante la guerra atacando a todos los que quiso durante el periodo entre guerras bueno pues Polonia también sueña con eso o sea la situación es complicada ahora por volver a tu pregunta yo es que creo que la Europa Unida tendría que tener una voz propia tendría que por supuesto tomar decisiones que le beneficien a Europa y que en un momento determinado pues incluso podría actuar hasta como mediador es decir es que yo no tengo ningún interés en una guerra en territorio europeo de modo que vamos a ver cómo conseguimos aquí que se tomen una serie de medidas y no salir como salió Borrell que es un hombre de Soros pues diciendo es que la Unión Europea no puede hacer más es que ¿qué quiere usted que hagamos? Bueno se supone que una zona del mundo que hasta ahora todavía es la que tiene el Producto Interior Bruto más elevado porque la Unión Europea como tal tiene un Producto Interior Bruto superior al de los Estados Unidos y en muchos aspectos tiene unos índices de bienestar muy superiores a los de Estados Unidos hombre debería tener alguna voz ¿no? no ser simplemente el perrito faldero de la OTAN con algunos países diciendo pero en qué lío nos vamos a meter yo esto ya lo he vivido es decir vamos a ver para gente más joven como es tu caso esto suena a algo nuevo pero yo esto lo viví en la época de Reagan yo recuerdo en la época de Reagan que algunos han convertido en una especie de santo laico en Reagan había cosas en las que acertaba y en otras en las que desbarraba tremendamente pues en un momento determinado cuando sale adelante el programa de la Guerra de las Galaxias del Star Wars que dice que va a ser inevitable una guerra nuclear localizada en Europa y claro todo el mundo se llevó las manos a la cabeza como diciendo pero este que dice o sea si quiere usted tener una guerra nuclear localizada pues váyase a tenerla en Ohio ¿no? o sea pero ¿qué hemos hecho los europeos? y yo me acuerdo perfectamente de aquello y eso explica por ejemplo la dureza del referéndum contrario a que España permaneciera en la OTAN en su momento etcétera porque claro ¿cómo vas a intentar vender lo de la OTAN si el presidente de los Estados Unidos te dice que parece irremediable e imposible de evitar una guerra nuclear concentrada en Europa? o sea es que esa era la situación entonces esa situación la estamos volviendo a vivir pero con la diferencia de que Reagan salvo en España si era bastante popular y si comunicaba bastante confianza a los aliados de la OTAN luego por desgracia llegaba a Alemania y iba a poner un ramo de flores una corona de flores en un cementerio de las SS y claro aquello pues evidentemente había quien se ponía muy nervioso y cometía errores de este tipo y hubo alguno que decía no sé en cualquier momento va a decir que Estados Unidos combatió en el bando equivocado ya al paso que va esto entonces yo eso lo viví muy de cerca porque es mi mocedad y además cuando yo estaba en la universidad en derecho pero eso se ha vivido lo que pasa que ahora se está viviendo más con una Unión Europea que se supone que está más cerca de la integración que es mucho más importante que ya no existe el telón de acero etcétera y de pronto dices pero si no pintamos nada si llega un señor del otro lado del mar y nos dice lo que tenemos que hacer y dentro de ese pisar el acelerador de Biden hace unos días la Unión Europea ha aceptado cederle los datos de todos los ciudadanos europeos a Estados Unidos y tú dices pero ¿sobre la base de qué? o sea porque tiene que tener Estados Unidos los datos de todos los ciudadanos europeos ¿acaso la Unión Europea tiene todos los datos de los ciudadanos americanos? porque claro si dijeras hombre sí vamos a hacerlo de tal manera que nosotros les damos todos nuestros datos y ustedes nos dan los suyos bueno no es que me guste esto de que vayan dando datos pero podría entender que hay bueno pues una cierta alianza hasta cierto punto del mismo nivel pero no les vamos a dar todos los datos de los ciudadanos europeos y por supuesto los americanos hombre sí ya sabemos quién es Will Smith y gente así pero vamos no nos van a dar un solo dato además que para eso ya dijeron a Facebook que ya se los da exactamente yo no sé por qué se han molestado porque además Facebook que es muy amigo de Biden y le ayudó bastante en el proceso electoral pues le podría haber dicho presidente no crees mal ambiente entre los aliados que nosotros te damos todos los datos que quieras pero insisto es que es que esto no puede ser y hombre pues habrá gente que considerará que la subordinación de la Unión Europea y sobre todo de la NATO de la OTAN a Estados Unidos es positiva yo creo que eso desde una perspectiva americana pues se puede entender que se piense pero desde una perspectiva europea es inaceptable has nombrado antes el discurso de Biden que dijo que a Putin había que echarlo del poder que no podía permanecer y claro nos quedamos todos estupefactos no entiendo pero bueno este hombre está llamando a qué a que hay una revolución en Rusia y salió Macron Macron o sea para que tenga que salir Macron es decir no 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 nosotros rechazamos estas declaraciones que porque también Macron está en campaña electoral si es que todo esto es que Macron está en campaña electoral claro pero por eso digo que es que estamos en un momento que intentamos reducir todo a A o B no es que hay tantísimas variables entonces Macron decimos ahora ¿por qué se trata tanto Macron en las noticias? porque tiene una campaña electoral y tiene unas elecciones dentro de muy poquito entonces él está jugando el papel de podríamos decir de mediador y de pacificador del planeta Tierra con esas reuniones esas fotografías ridículas que publicaron no sé si las viste luego se puso el tío con una sudadera que en fin que hay unas ciertas edades que llevar sudadera pues es una cosa ridícula y espantosa sí salvo que seas un jubilado ya pero no creo que Macron en su caso en su caso queda muy mal entonces Macron estando en campaña electoral pero más allá de eso dijo que estas declaraciones de Biden eran inaceptables porque claro realmente Estados Unidos dice bueno la guerra con Ucrania a ellos no les afecta tan directamente se lo come España se lo come perdón Europa luego España también pero nos lo comemos todos los europeos y ellos esto decía y además decía prepárense para una guerra larga y dura claro o sea uno cuando escucha a Joe Biden dice este tipo no tiene ningún interés en que esto se acabe y sin embargo luego sí que es verdad cuando uno escucha a los ucranianos y a los rusos cada uno obviamente tiene que vender que ahora lo hablaremos de eso a ver cómo venden la paz cada cada pieza porque aquí tiene que ganar Zelensky y tiene que ganar Putin o sea tiene que venderles a cada uno a su pueblo que esto ha merecido la pena entonces con las relaciones Estados Unidos a esto le da igual y nosotros los europeos que cuando escuchamos a los ucranianos a los rusos sí que parece que tienen intención de hasta qué punto va a torpedear Estados Unidos un posible acuerdo de paz porque claro aquí Ucrania pues en fin no deja de ser un Ucrania no pinta nada por eso hombre vamos a ver empezando por Macron Macron tiene enfrente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales a un señor que se llama Sam Moore que es un patriota francés que dice las cosas que que incluso Marine Le Pen no se atreve a decir con lo cual a Marine Le Pen la está dejando en una situación delicada y una de las cosas que dijo ya hace meses es que a nosotros nos interesa llevarnos bien con Rusia y siempre que nos vamos a llevar bien aparece Estados Unidos y nos separa o sea inicio del análisis de Sam Moore que tiene mucha lógica porque además sí que hay una tradición histórica de alianza entre Francia y Rusia que viene por lo menos desde el siglo XVIII es decir a diferencia de Inglaterra con la que Rusia no se ha llevado nunca bien ha sido viceversa y con eso seguimos arrastrándolo todavía sin embargo siempre se llevó muy bien con Francia y de hecho cuando en algún momento Francia olvidó eso como en la época de Napoleón a Francia le fue muy mal que traicionó al zar Alejandro que llegaron a ese acuerdo con la neutralidad de Polonia y demás llegan a la paz de Tilsit ponen a Polonia en su sitio etcétera etcétera y entonces cuando de pronto Napoleón enloquece y decide ir contra Rusia y traicionar el acuerdo que tenía contra Rusia eso es el principio del fin de Napoleón Napoleón le quedan todavía tres años para acabar en Santa Helena pero ya no va a dar pie con bola desde el momento en el que invade Rusia entonces hay muchos franceses que siempre han tenido la idea de que efectivamente no tenemos por qué llevarnos mal siempre nos ha ido bien cuando nos hemos llevado bien y Samud lo recupera y entonces dice bueno vamos a ver independientemente del régimen el presidente y todo lo demás a nosotros nos interesa llevarnos bien y cada vez que damos pasos y empezamos a llevarnos bien pues aparece Gran Bretaña y los Estados Unidos y crean algún tipo de bochinche para separarnos con lo cual pues hombre Macron toda esta campaña la tiene que jugar en plan de leal socio de la Nato pero no tanto que esto lo aprovechen mis adversarios o sea esa es una situación en ese sentido bastante clara en cuanto a todo esto segundo que pasa con Ucrania vamos a ver el relato propagandístico oficial te vende que Rusia iba a invadir Ucrania y luego viene Polonia y las repúblicas del Báltico y Finlandia y bueno el día que se descuiden en la feria de abril están llegando los tanques rusos esto es un disparate aunque efectivamente pues claro es lo que se está vendiendo vamos a ver Rusia ha tenido siempre unos objetivos muy limitados en la guerra de Ucrania esos objetivos los alcanza prácticamente a las dos semanas lo que es un tiempo casi record luego se ha dedicado a hacer limpieza en las zonas que ocupabas pues sobre todo de santos hermanos mártires como los nazis del batallón Azov etcétera etcétera pero prácticamente las primeras 24 horas Rusia aniquila al ejército ucraniano pues claro en el momento en el que tú destrozas más de 10.000 enclaves militares y acabas con la aviación y acabas con los blindados y acabas con los transportes es que los que están enfrente no les queda más que rendirse con honor esa es la realidad luego ellos van ocupando pero la ocupación se centra sobre todo en lo que es el mar negro que no hay mucha duda sobre cómo ha ido la cosa en las repúblicas del Donbass y se acabó y luego ciertos avances para asegurar la seguridad del flanco y se terminó no han pretendido nunca entrar ni en Kiev ni en otros sitios aunque hayan colocado tropas para evitar movimientos desagradables de los ucranianos de hecho desde hace semanas lo que está combatiendo a los rusos son sobre todo unidades muy ideologizadas que van machacando los rusos una tras otra en el caso de Mario Pol pues el batallón Azov grupos de mercenarios de los cuales hay bastantes que ya hace tiempo que empezaron a marcharse de Rusia porque han visto lo que hay y seguramente esto se hubiera terminado hace mucho si Estados Unidos nos hubiera empeñado en seguir armando a Zelensky y en empujar a sus aliados para que lo hagan ¿puede Zelensky ganar la guerra? hombre tal y como está planteado es imposible eso lo sabe cualquiera que sea militar que conozca la geostrategia etcétera el sueño de Biden y en algún momento se le ha escapado es que ahí se establezca una guerra de guerrillas contra Rusia pero claro una guerra de guerrillas es posible sobre la base de que Rusia ocupe toda Ucrania que no quiere hacerlo porque no entra en sus objetivos y además de que tú tuvieras un territorio que no fuera el de Ucrania es decir pues una guerra de guerrillas la puedes plantear en Afganistán pero en Ucrania que es llanura es bastante más difícil entonces todos los intentos de que al final se sienten a negociar se acuerden una serie de puntos etcétera quien los está dinamitando es la Casa Blanca bueno la Casa Blanca y Whitehall o sea Downing Street también está contribuyendo el primo británico a esto el resto están locos porque esto se acaba y entonces yo creo que el interrogante de los próximos días es si finalmente esto se va a acabar y entonces yo no sé qué va a contar Biden supongo que saldrá otro bicho al aire etcétera etcétera y si efectivamente esto se acaba o si por el contrario bueno pues van a intentar mantener el conflicto con unas consecuencias para Europa verdaderamente terribles pero con unas consecuencias también para Estados Unidos muy peligrosas o sea esa es la realidad en estos momentos porque claro ya los de enfrente han dicho que este juego al que estáis jugando durante todo este tiempo esto ya se os acabó o sea no soñéis con que esto continúe ese mundo ha terminado y vamos a hacer un mundo multipolar y entonces vamos a ver lo que hay una última nota que me parece interesante porque efectivamente este es un conflicto muy poliédrico es decir yo comprendo que para entretener a la gente tienes que jugar con esto de dónde está la bolita dónde está la bolita y viene uno y te roba la cartera y todo el mundo está mirando a ver dónde está la bolita que no está en ningún sitio pero luego aquí hay cuestiones que son mucho más serias hace hace cosa un par de semanas yo le dediqué un editorial el Capodituticapi de Blackrock que es esa empresa que lo mismo tiene dinero en prisa que en el Banco de Santander que en todo el mundo mundial y cuyo jefe se dedica a mandar una carta todos los años a todos los gobiernos del mundo para decirles lo que tienen que hacer lo cual hay que reconocer que a estas alturas ya no lo hace ni el Papa o sea quiero decir el Papa de vez en cuando te saca una encíclica pero en fin pasan años o sea ni siquiera el Papa considera que tenga esa autoridad moral en este planeta bueno pues este señor manda una carta donde dice lo que va a pasar con la economía y entonces dice que Europa está condenada es decir en Europa en Europa lo están haciendo muy mal y podría haber dicho con la que estamos armando en Ucrania les va a ir todavía peor y entonces en Europa buena parte de Europa va a quebrar es decir va a quebrar España van a quebrar los países pequeños va a quebrar Italia y va a quebrar hasta Francia y que va a quedar de Europa Alemania y esos países pequeños austeros y protestantes que hay al norte o sea Holanda Dinamarca Suecia que no se meten con nadie que tiene un estado social desde hace muchas décadas esos van a aguantar el resto no por lo tanto yo recomiendo a los gobiernos y a mis inversores que se olviden de Europa claro esto apesta a profecía autocumplida es decir no miren ustedes o no escuchen los programas de Jano porque es que no los va a oír nadie a partir de dos meses pero eso porque lo sabe usted si son programas que cada vez los oye más gente no 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 en un par de meses no lo escucha ni su padre pero oiga si esto hágame usted caso hágame usted caso que para eso soy BlackRock entonces claro el panorama es un panorama en el que da la sensación de que hay gente en Washington algunas camarillas que se sienten un poco inseguros y que han decidido que a Europa la vamos a machacar y la vamos a debilitar y así no les queda más remedio que sin rechistar decir amén a todo lo que nosotros digamos pero claro eso es muy peligroso y es muy peligroso para Estados Unidos es decir yo ahora mismo creo que hay grupos de poder en Estados Unidos que están jugando tan fuerte que se juegan perder la partida y lo que me pregunto es si en realidad no está preparado que Estados Unidos pierda la partida porque una de las primeras cosas que aparecían aquel vídeo maravilloso de no tendrás nada y serás feliz del foro económico mundial era que Estados Unidos dejaba de ser la primera superpotencia mundial entonces a veces pienso bueno pues a lo mejor no es que Biden sea tan tonto ni se haya vuelto loco es que hay gente que tiene interés en crear otro nuevo panorama y resulta que Biden les ha venido de maravilla veremos a ver cómo acaba todo esto porque ahora hablando ya de la segunda parte bueno Rusia también Putin tendrá que vender a su pueblo que esto ha servido de algo es decir porque las sanciones económicas ha afectado a la economía rusa es una evidencia al pueblo ruso también a los oligarcas rusos que alguno que otro ha salido diciendo oye Vladimir que a mí esto que la ideología todo esto me importa tres narices y lo que quiero es que porque hablábamos de corrupción en el caso de Estados Unidos de Ucrania en Rusia también de esto van servidos claro ahora Putin tendrá que decir bueno esto lo hemos hecho para para qué para quedarse con el Donbass que es lo que dicen algunos la zona del Donbass que hay un corredor hasta Crimea entonces controlan el mar de Azov eso no tiene discusión yo me temo si no pero ya está o sea dices esto es lo que hemos ganado después de tanto luego este aislamiento que hay que como tú decías yo sí que vería a Macron dentro de un mes pero de alguna manera en una cumbre con Putin sentado yo no tengo ninguna duda de que eso es posible claro pero seguramente es lo que él querría exacto que le dejen ya es otro cantar ese es el tema que Estados Unidos esto lo va a evitar por todos los medios entonces claro ahora que puede vender y luego Zelensky porque está la parte de Putin pero Zelensky también tendrá que vender algo decir oye hemos resistido a cambio de que de que nos troceen el país en nuestra cara y que lo que posiblemente pase perdamos nuestro territorio nuestra soberanía y que ahora encima ya tengamos que decir poco menos que somos bueno pues en fin unos olvidados más que ha pasado por ahí la geopolítica internacional hemos vivido las consecuencias y aquí nos quedamos y dentro de tres meses nadie está hablando de Ucrania de Afganistán César estamos hablando de una semana y nos hemos olvidado es verdad es totalmente cierto y en el momento en el que los medios no hablen de ello no se va a acordar nadie y las banderas de Ucrania van a durar lo que un bizcocho en la puerta de un colegio vamos a ver la situación en Rusia es distinta porque igual que en Ucrania los oligarcas sí que mandan y reciben las órdenes fundamentalmente de Estados Unidos y también hay un peso enorme británico aunque no se hable porque casi todo el mundo piensa que Gran Bretaña es menos que Francia o algo así bueno depende de en qué plano hay un dicho árabe que se cita mucho en Oriente Medio que dice que si por la mañana ves a dos vecinos que se pelean es que la noche anterior a los dos los visitó el mismo inglés y entonces este es un dicho que conviene recordar aunque sobre todo sea un dicho propio del Oriente Medio no me parece que esté exento de razón ni cosa parecida entonces vamos a ver primero en Rusia quien manda es Putin en Ucrania nunca ha mandado ni Poroshenko ni ni Zelensky ni cosa parecida o sea esos han obedecido órdenes le han sacado un beneficio considerable a la obediencia pero no son ellos los que mandan punto uno segundo seguramente alguno de los oligarcas que yo no sé por qué los llaman millonarios cuando son ucranianos y los llaman oligarcas cuando son rusos pero vamos vamos a aceptar lo de oligarca porque además ese es un término el de aligar que es como se dice oligarca en ruso que lo crean los propios rusos o sea son los propios rusos los que los llaman oligarcas yo creo que está bien utilizar el término en el caso de los oligarcas vamos a ver hombre te ha podido tocar la mala suerte de que tenías un yate atracado en el puerto de barcelona y pedro sánchez pedro antonio que ha decidido que es el más atlantista de todos los atlantistas pues que va y te lo embarga lo cual es muy preocupante porque si de pronto un estado sin existir una situación de guerra le puede embargar a cualquiera lo que quiere hoy le embarga el yate al oligarca ruso pero mañana te embarga a ti tu vivienda o tus ahorros en el banco bueno esto ya está planteado César ya se ha planteado una nueva ley con la ley de seguridad nacional efectivamente bueno si yo creo que vamos a vivir una operación del atrocinio masivo en los próximos años me da mucha pena decirlo pero me parece que es así entonces claro vamos a ver al oligarca le puedes fastidiar eso o al que era propietario del Chelsea pues le puedes fastidiar y tal pero en términos generales los oligarcas salvo este tipo de molestias les ha ido bastante bien porque tienen sistemas de eludir las sanciones y esto se sabe se sabe como funcionan y ha habido algún aliado mira tú que casualidad Reino Unido diciendo que se nos escapan que hace el Chelsea como vivía aquí le hemos podido crujir en lo que hemos podido que ustedes determinada vivienda o determinado yate han hecho esto pero que estos es que ni los tocamos prácticamente claro vamos a ver a ti o a mí nos embargan el equivalente al yate famoso que no lo tenemos ni por aproximación ni siquiera juntando los dos patrimonios para pagar un patrón nos han fundido pero para esta gente pues que te voy a decir yo pues es como si de pronto te roban un ejemplar del Quijote que tienes ahí en la librería que sacó Planeta en una edición de bolsillo hace 20 años hombre pues no te gusta pero tampoco te complica la vida entonces yo en ese sentido creo que los oligarcas rusos son de los que van a salir mejor parados en todo esto ¿qué pasa en el caso de los rusos? y yo sigo viendo la televisión escuchando la radio y leyendo la prensa rusa a diario porque eso lo he hecho durante décadas y no he dejado de hacerlo ahora ahora incluso con más razón es una de las prensas que yo veo a diario pero luego aparte de eso yo tengo conocidos en Rusia para el que no lo sepa es de dónde se ha olvidado habla ruso entiende el ruso lee el ruso lo digo para que he traducido que algunos dirán pero César ¿qué va a haber César en ruso? claro para aclararlo que entiendes lo que él es vamos que a mí me das un periódico ruso y no sé nada lógico el último libro que se publicó de Solzhenitsyn en español que era el colapso de Rusia que lo publicó Spassakalpe lo traduje yo del ruso o sea es uno de los autores que yo no solo he traducido del ruso sino que incluso lo publicó alguna editorial española pero el punto al que voy yo mantengo contacto con gente que vive en Rusia la mayor preocupación de la gente es la familia que está en Ucrania porque claro esta es una situación en la que la gente piensa pues qué sé yo que ucranianos y rusos pues son como chinos y japoneses más o menos parecidos pero enfrentados no los ucranianos y los rusos es un problema como el que se produciría en España si Cataluña se independizaron y Cataluña fuera Ucrania y entonces hubiera relaciones tensas pero resulta que yo tengo unos primos que viven en Cataluña y el catalán pues tiene unos primos que viven en Albacete y entonces le gustaría que las cosas no fueran muy tensas porque la prima Monse pues vive en Burgos y el primo Manolo pues vive en Cornellá y entonces esa es la situación que se vive la gente no sabe que hay muchísimas familias que han quedado divididas que tienen una parte de la familia en Rusia o en Ucrania y eso es lo que más les preocupa de toda esta situación en términos económicos de momento no lo están sufriendo como nosotros no tienen una situación de inflación como la que está sufriendo España y claro no saben lo que puede suceder deseando en todos los casos que esto se acabe ¿qué tendría que ofrecer Putin para considerar por cierto a todo eso una de las cosas que ha conseguido Biden es agrupar a los rusos detrás de Putin porque evidentemente en Rusia no se cree nadie que Biden sea un personaje bien intencionado que busca el bien universal todo lo contrario o sea lo ven como un villano y además un villano enloquecido y sanguinario más o menos como ven en Occidente es la imagen de Putin solo que encima además en el caso de los rusos empiezan a tirar del historial de Biden que es mucho más largo en política que el de Putin y claro todavía les puede salir un historial peor con las fotos del hijo y las niñas en la cama ya ni te cuento o sea la idea es que esta es una familia de seres degenerados moralmente ¿con qué se va a quedar Putin? y se va a considerar una gran victoria bueno regresan a casa Danesk y Lugansk de hecho muchas de las cosas que se oían estos días cuando entraban las tropas rusas en Danesk y Lugansk era porque han tardado ustedes ocho años en venir los del batallón Azov a los que han ido capturando seguro que no son esos los sentimientos que tenían pero mucha de la población civil a la que han machacado con bombardeos estos ocho años y que han tenido en torno a 14-15 mil muertos si lo veían así y muchos era porque han tardado ocho años en venir yo creo que esa gente se va a quedar en Rusia votaron la independencia hace tiempo finalmente Rusia que siempre quiso que se mantuvieran en Ucrania con una autonomía ha aceptado que se reintegren en Rusia Crimea no tiene discusión es más yo creo que dentro de la NATO salvo Estados Unidos todo el mundo sabe que Crimea va a seguir siendo Rusia exactamente eso no tiene más vuelta de hoja y luego hay unos pequeños retoques fronterizos que hacen más defendible todo eso y que dan el mar negro el control a Rusia y yo creo que ahí no hay más vuelta de hoja es decir y no creo que Zelensky se pueda oponer y como quiera organizar algún tipo de guerra de guerrillas van a machacar a la guerrilla es decir ahí que no no se espere ningún tipo de complacencia porque eso es lo que hay como era lo que quería Rusia en términos territoriales pues yo supongo que lo van a presentar lo van a presentar como la liberación de esto a mí no me sorprendería no tengo indicios pero sí tengo la sospecha de que van a sentar en el banquillo agente del batallón Azov culpable de crímenes de guerra con lo cual para consumo interno supongo que de esto no se contará nada en occidente pero claro cuando tú sientes en el banquillo agente del batallón Azov que se ha dedicado a disparar a los soldados rusos a los prisioneros en las piernas y luego los ha matado que han atacado a población civil etcétera el espectáculo va a ser glorioso insisto me imagino que en occidente no nos vamos a enterar de nada pero yo no creo que Putin vaya a renunciar a esa baza propagandística es decir hemos ido a por los nazis y los vamos a juzgar el batallón Azov para el que nos esté puesto es un batallón dice neonazi es que es nazi es que no sé los términos estos de neocomunista no, 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 no hay gente que es comunista o es nazi o es fascista es un batallón es un batallón nazi que forma parte de las fuerzas armadas no es una milicia forma parte de las fuerzas armadas ucranianas no es la única unidad han estado operando sobre todo en la zona del Donbass pero es la más conocida y entonces yo creo que a los que capturen los van a juzgar me extrañaría mucho a lo mejor si hay prisioneros rusos pero por lo que yo veo los prisioneros que capturan rusos los matan o sea que lo del intercambio de prisioneros yo lo veo difícil yo creo que es muy posible que a esta gente la van a juzgar y evidentemente la guerra la van a presentar como una guerra ganada y además una guerra en la que han ido destruyendo una serie de peligros para la seguridad de rusia no sé cómo andará lo de los laboratorios químicos pero esto va a ser muy difícil mantenerlo en la posguerra ¿qué va a poder hacer Zelensky? bueno y por supuesto le van a arrancar un tratado a Ucrania diciendo que no entra ni locos en la NATO o sea que van a ser un país neutral que pueden mantener relaciones con quienes quieran etcétera ¿qué va a poder presentar Zelensky? yo creo que Zelensky va a presentar que ha salvado la mayor parte de Ucrania es decir los rusos querían merendarnos enteros y solamente nos han comido dos dedos que es grave pero no es tan grave no es verdad que fuera así pero creo que es lo que va a presentar yo creo que va a presentar también que van a entrar en la Unión Europea que no van a entrar pero les van a decir que les ponen en la lista de espera y lo de la Unión Europea es una cosa que los nacionalistas ucranianos llevan por lo menos 20 años prometiendo a la gente hasta tal punto que hablas con ucranianos y están convencidos de que ese año o el siguiente entran que te da una pena tremenda porque dices le voy a dejar hablar porque es que si le cuento la verdad le voy a dar un disgusto y yo recuerdo una vez hablando con un ucraniano porque es que ya parece que a finales de este año entramos y dije miren no tienen ustedes ninguna posibilidad y al pobrecillo le entró tal depresión que yo cuando lo oigo ya ni les llevo la contraria porque digo para qué le vas a disgustar con todo lo que lleva encima yo creo que eso lo va a presentar y bueno pues se envolverá en la bandera de que hemos resistido de que seguimos siendo una nación libre independiente y democrática y arreando con los faroles o sea no creo que haya más Estados Unidos va a intentar dinamitar eso sí yo no tengo ninguna duda de que es así pero yo no sé hasta qué punto eso es algo que pueda llegar a hacer porque vamos a ver entre otras cosas el dominio del aire es ruso desde el primer día entonces toda la insistencia de Zelensky de que haya una zona en la que no se pueda volar etcétera etcétera Estados Unidos Estados Unidos no quiere entrar directamente en el conflicto y el resto de los aliados europeos pues hombre para mandar como Alemania que les ha enviado almohadas y cascos y cosas de este tipo sí pero no nos quiera usted meter en un conflicto donde nos derriben los rusos porque no estamos por la labor y de hecho Polonia cuando le pidió a Estados Unidos que llevara aviones a Ucrania le dijo no nosotros los aviones los dejamos en Alemania y que vengan los ucranianos a recoger sí es cierto pero nosotros no entramos en territorio ucraniano porque lo mismo ese día los rusos se han levantado con el pantalón de cuadros y nos derriban y aunque nos derriben a 5 o 6 no tenemos por qué pagar esta historia o sea una cosa luego nosotros como las cheerleaders estas de los partidos de baloncesto americanos pues hacemos así Ucrania Ucrania eso sí pero no nos pida usted que nos pongamos a darnos de golpe con los rusos porque esto es serio sí yo coincido en eso en que por cierto algún algún forofo político de Polonia que hay en España y no voy a insistir más porque no quiero hacer sangre como de esto no se han enterado pues se creen que cuando dicen Ucrania Ucrania va en serio y se están mojando de una manera en apoyar a Zelensky que vamos hay gente que nunca debió cruzar el Guadalquivir o sea es obvio vamos mi postura al principio siempre a ver estos son intereses cada uno depende de los suyos hay mucho como dices muchísimas variables en esta ecuación que podríamos decir que es interminable que podríamos estar durante tres horas hablando y seguiríamos sacándole punta y seguiríamos porque es un problema muy poliédrico es decir yo una cosa que he dicho desde el principio es que bueno aquí nos van a vender un relato en blanco y negro primero esto es un relato que va del gris perla al gris marengo pero no es blanco y negro y segundo aparte del color que es muy variado en tonos de gris es que además aquí hay una cantidad de caras y de aristas de las que las más importantes nos las están escondiendo esa es la realidad lo sabes bien porque lo sigues aunque estés en Estados Unidos como se trata la información aquí en España sobre este conflicto y claro a veces uno dice bueno es que yo entiendo que se recurra a la parte sentimental pero hombre llega un punto que dices vale más allá de la tragedia obviamente las vidas humanas de los pobres ucranianos que son los primeros inocentes que pagan las consecuencias la gente no entiende o sea no hay información real es simplemente pues vamos a poner el vídeo más dramático que encontramos para decir que Putin ahora es como el villano del planeta yo me he mostrado y contrario y lo digo otra vez lo he dicho mil veces de la invasión de Rusia a Ucrania pero bueno de ahí a no querer abordar el asunto y no querer tratar todas esas variables que existen pero al final uno dice bueno es que entonces no podemos no sabemos realmente que es lo que está pasando y ya no te digo si la cadena de televisión en España pues te saca las imágenes de un videojuego como si fuera un barrio ruso si en un momento determinado te sacan una maniobra de China como si fuera el ejército ruso si determinadas fotos de otras guerras desgraciadas de pronto aparece como que es en Ucrania y en fin para que no se sienta mal la gente que nos ve desde España la CNN aquí sacó la foto del primer periodista muerto que se les había muerto varios años antes el mismo periodista con el mismo nombre y la misma foto en Siria yo me he preguntado si es el muerto de la CNN que lo tienen preparado para que cada vez que hay una guerra lo sacan como el primer periodista muerto vamos el error es gordo es que yo solo dices es un error al final uno ya no sabe porque a ver hay errores y otras cosas que dices vamos a ver si esto es un error claro si estamos hablando de no es que esto es un periódico formado una televisión por becarios bueno pero los becarios pueden ser un poco rigurosos pero exacto pero que me refiero a los becarios me ha quedado esto como idea de Josep Pedrerol de becarios no 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 me refiero que no es que sea gente que no tenga experiencia o sea que se supone oye si estás dando las noticias de las nueve de la noche más vistas del país que menos que habrá alguien que esté por encima que supervise que es lo que se saca también tienen que supervisar lo que no puede ser es que tú le digas al becario oye que me localices unas imágenes de un bombardeo no sé qué y el becario diga aquí no mira nadie nada entonces se mete en google y pone bombardeo y lo primero que engancha no o sea vamos a ser medianamente serios no hay una cuestión para mí que hace más grave lo de los medios de comunicación en España y es que en este conflicto a España ni le va ni le viene o sea a mí me parece escandaloso que se haya producido la cesión ante Marruecos en la cuestión del Sáhara que es gravísimo bueno eso lo han comentado un par de días pero ha desaparecido no hemos no hemos visto imágenes de saharauis machacados por la aviación nada nada marroquí no hemos visto a los saharauis en ningún sitio nadie ha puesto la bandera saharaui o sea esta es la realidad y eso vaya si es una cuestión que tiene que ver con España y sin embargo nos metamos en una historia en la que ni nos va ni nos viene o sea a quien se le diga que Pedro Antonio Sánchez estuvo en Letonia y tú dices pero vamos a ver que tenemos nosotros que ver con Letonia que tenemos que ver con Rumanía o sea vamos a ser un poco un poco sensatos que nuestro mayor problema está en el Mediterráneo que estamos viviendo una invasión continua y usted me va a mandar al Mar Negro las fragatas que tendrían que estar patrullando en el Mediterráneo para defender Ceuta Melilla la península y Canarias hombre vamos a ser un poco serios o sea es que vamos a ver yo puedo entender la propaganda que pueda haber en Estados Unidos o en Gran Bretaña yo lo puedo entender luego de pronto te sale un periodista de la Fox como Tucker Carlson y te saca que tenemos docenas de laboratorios en Ucrania fabricando armamento ilegal de tipo bioquímico y efectivamente el discurso te lo desbarata ese vídeo es muy viral claro pero es así pero en cualquiera de los casos tú puedes comprender que uno de los contendientes reales en este sentido esté en eso pero España o sea pero que hace Sánchez en Letonia yo es que o sea a mí me llegan noticias de España en las últimas semanas que las compruebo y las contrasto y las remiro porque hay algunas que tengo la sensación de que no pueden ser verdad que esto es el guasón de turno que te ha metido Dios sabe qué tipo de noticia y te la ha clavado porque no puede ser cierto y no, no es verdad es verdad bueno los letones supongo que se quedarían pasmaos porque debe ser la primera vez que España tiene relaciones con Letonia o sea pero que eso se nos ha perdido nosotros en el Báltico o sea y tenemos totalmente desamparado el Mediterráneo que es nuestro mar histórico además es una cosa muy curiosa que algunos pueden decir no, pero esto se hace para llevarnos bien con Estados Unidos como si el día de mañana Estados Unidos en un conflicto entre España y Marruecos fuese a apostar por nosotros que mucha gente lo da por hecho yo pienso que sería más bien al contrario vamos y ahí está la marcha verde también ya por supuesto vamos a ver en un conflicto entre España y Marruecos España va a perder ese conflicto y Estados Unidos va a respaldar a Marruecos lo cual a España le viene como una pedrada en el ojo pero claro también si lo ves desde la perspectiva americana Marruecos es mucho más fiable que España y además pues España ¿qué le va a dar ya? o sea si tiene bases desde hace décadas que además son extraterritoriales etcétera etcétera si no necesitan más si España es un portaaviones en el Mediterráneo occidental y punto final no hay más y Marruecos tiene una enorme importancia por otro tipo de cosas hombre acordémonos que la crisis de Perejil en una época en que las relaciones con Estados Unidos eran muchísimo mejor que ahora bien es verdad que no visitábamos Letonia o sea que a lo mejor esto cambiaría las cosas pero en esa época Estados Unidos no da la razón España en esa época llega una situación en que en Perejil no se quedan ni los españoles ni los marroquíes esto hay que recordarlo luego por supuesto Aznar lo pudo presentar como que efectivamente la diplomacia americana nos había respaldado pero no nos respaldó o sea la diplomacia americana llega y dice no 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 yo aquí no quiero líos o sea los marroquíes no van a volver pero ustedes se van también y efectivamente pues las unidades españolas que había ahí que efectivamente se contaban por unidades se suben a la lancha y se van y ahí se queda el islote o sea esa es la realidad si en un momento determinado atacan Ceuta y Melilla nos va a proteger la OTAN definitivamente no o sea no está incluida y hace unas semanas Vox intentó que se incluyera en el tratado del Atlántico Norte Ceuta y Melilla y todos los partidos en bloque creyeran lo que creyeran dijeron que no seguramente porque pensaron para qué vamos a hacer el ridículo o sea vamos a dejarlo ni lo mencionemos y Canarias hay quien dice que está incluida en el tratado del Atlántico Norte pero yo personalmente tengo mis dudas y no soy el único o sea en lo que afecta a la seguridad española no vamos a recibir pero vamos ni un vaso de agua por parte de la OTAN bueno pues pues hombre puesto que estamos en esa situación vamos a vivir el desamor con cierta elegancia y no vaya usted a Letonia porque tampoco es esto a lo mejor se lo ha pedido el Tito Soros y entonces ya me callo entonces ya comprendo yo que vaya a Letonia y puede que hasta Estonia y a Lituania tenemos que hacer César un coloquio con el coronel Pedro Baños buen amigo sí buen amigo para hablar sobre Soros pero debíamos hacer uno especial para abordar sobre el asunto de Soros pues podría ser yo coincido mucho con Baños la verdad es que coincidimos mucho ocasionalmente nos comunicamos no voy a decir en secreto no es un secreto pero quiero decir a través de Whatsapp o cosas de este tipo y solemos coincidir seguro estoy convencido de que tenemos también discrepancias en algunos temas pero en términos generales yo creo que tenemos una visión bastante cercana de de cómo discurre el mundo aunque él lo vea sobre todo desde Europa y yo lo vea desde aquí desde los Estados Unidos sí sí bueno pues César oye que llevamos casi dos horas pues esto no hay derecho o sea no hay derecho por ti quiero decir no 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 yo encantado no que vas yo me acuesto súper derro yo ahora me pongo a leer un cigarro escucho un poco de música antes de dormir pero te agradezco mucho que hayas sacado un rato con nosotros y sabes que esta es tu casa que aquí siempre puedes decir lo que te dé la gana cómo te dé la gana cuándo te dé la gana y que siempre serás bienvenido aquí para bueno que nos des pues esos puntos de vista que no aparecen en los grandes medios tú sí que lo tratas en La Voz de César Vidal que además estáis en todas plataformas de streaming perdón de podcast iVox Soundcloud Spotify ahora habéis vuelto bueno hace unos meses volvisteis a YouTube con ese canal tras la censura nos echaron hace unas semanas pero hemos vuelto hace unos días sí veo que os echan sí porque esto y luego está en César Vidal te hubo que has hablado de Lorenzo Ramírez me gustaría traerle un día Lorenzo Ramírez al podcast yo no creo que tenga ningún problema y anda liadísimo de trabajo con Pocho sí 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 porque tenemos que multiplicarnos pero yo no creo que Lorenzo tenga ningún problema seguro que estará encantado y además en términos de geoeconomía por decirlo de alguna manera pues sigue siendo un hacha por supuesto en casos de economía nacional también este Lorenzo es uno de esos casos que demuestra cómo en determinados círculos al final la mediocridad prevalece y expulsa al talento no voy a recordar Lorenzo empezó a trabajar conmigo en radio yo no sé si tuvo alguna experiencia previa pero en el sentido de tener una sección fija diaria fue conmigo no voy a decir en qué radio es y le pusieron la proa los mediocres de la casa yo creo que desde el segundo o el tercer programa que se dieron cuenta de lo que había oye hasta que no lo echaron no pararon me acabaron puenteando yo todavía lo salvé una temporada me acabaron puenteando y un día me entero de que lo han despedido a él y por si fuera poco como si aplicaran las normas de Heinrich Himmler pues también despidieron a su mujer por eso de que era su mujer y claro no se podía quedar en la casa bueno seguramente que Lorenzo no no Lorenzo Ramírez con seguridad lo oye mucho más que todos los programas de esa radio combinados o sea no tengo la menor duda pero es uno de esos casos que los ves con perspectiva de tiempo y dices bueno es que en determinados sitios en España saber de lo que hablas es un peligro además de verdad que hay muchos sitios así no es broma es así no 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 es broma es una tristísima realidad una cosa así bueno iba a decir en privado pero da igual que esto lo escuchamos estamos en familia no lo oye nadie me llamaron la semana pasada para ir a un programa de televisión de la cadena 4 lo puedo decir uno nuevo que habían hecho y claro dije a ver a mí la televisión no me gusta pero digo ¿quiénes están en ese programa? digo ¿cómo voy a ir yo de primera a un programa que no sé quién participa porque claro luego te encuentras que dices pero oiga pero a mí me ha pasado en algún programa de televisión decir pero ¿yo qué hago aquí? o sea porque estoy aquí sentada con esta gente que ni se ha molestado en conocer lo más básico de lo que vas a hablar que dices pero bueno pues sí sí es alucinante pero esto pasa mucho hay mucho más de lo que la gente cree yo he estado yo he estado en tertulias de televisión donde a la gente le daban un guión había algunos como era mi caso que nos importaba un pimiento cual fuera el guión porque íbamos a decir lo que pensábamos y había alguno que no se molestaba más que nada porque era un vago en ver lo que decía el guión y entonces preguntaba a los que se habían leído y entonces ¿de qué hablamos y qué hay que decir? y los otros ya le informaban vamos a atizar a tal o a cual vale vale pues ya me lo sé ya sabía lo que era y luego lo interpretaban un día en un programa de televisión contamos esta anécdota y ya descerramos o sea yo estaba aquí sentado y a mi derecha había otro y ese otro o sea estábamos hablando de cuestiones y demás entonces por el móvil iban soplando conforme porque era en directo el programa lo que decíamos lo que tenía que decir y yo me quedaba pero este tío además lo hacía con una naturalidad que digo estoy haciéndolo mucho tiempo no es una cosa de hoy no no que va que va era así y además pues hay un argumentario de los partidos políticos de las fuerzas sociales etcétera etcétera y entonces bueno pues a ti te llega el argumentario y lo sueltas y punto final o sea es para lo que están yo llegué a tener incluso alguna persona en otra radio que no voy a recordar ahora por discreción que en mi programa de radio mantenía una postura y en otro programa de televisión mantenía exactamente lo contrario que tenía que ver con la orientación más o menos de la casa entonces yo preguntaba a esta persona bueno no sé qué no sé cuántos y entonces yo ya sabía más o menos lo que iba a responder en mi programa de radio porque ya había visto lo que había dicho en televisión y entonces sabía que iba a ser lo contrario y era era tremendamente entretenido y esto lo hacía fundamentalmente por razones económicas de hecho vivía en un chalet a las afueras de Madrid que estaba muy bien en un momento determinado pues se permitió comprarse uno muchísimo más grande pero de pronto se encontró con que no conseguía vender el primero que era indispensable y entonces se tenía que multiplicar en todo tipo de tertulias de radio y de televisión y claro para conseguir entrar en algunas de las tertulias tenía que adaptarse entonces yo confieso que a mí me divertía mucho porque en el momento en el que empezaba a hablar siempre había gente que escuchaba el programa de radio y que inmediatamente mandaba un email diciendo pero esta señora pero si ha estado esta mañana en tal televisión y decía todo lo contrario pero como es posible pero no sé qué yo encontraba que era algo divertido en medio de la tertulia el 2.0 de la caradura exactamente este tipo este tipo de situaciones y luego recuerdo otra anécdota pero yo creo que esta es una de las primeras anécdotas con las que yo me desperté en tertulias de televisión estoy hablando de hace prácticamente un cuarto de siglo y de pronto en un descanso un personaje que siempre iba de independiente de progresista etcétera se había construido una imagen que era absolutamente falsa pero es verdad que se esforzaba en dar esa imagen de mente de libre pensador etcétera en un momento determinado vamos a publicidad y anuncian que el siguiente tema que se va a tratar era el lío que había entre Gómez de Liaño y Polanco y Prisa por otro lado esto a ti te sonará a tu infancia si es que te suena pero en aquel momento un tema así y entonces el sujeto este suelta en medio del descanso dice bueno cuidado a ver lo que decimos que Prisa es un grupo muy poderoso y yo en ese momento dije no es posible que haya escuchado lo que acabo de escuchar de manera que cuando este hombre lanzaba unas oflamas tremendas yo lo veía yo decía anda 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 pero esto pasa a mí me pasa a hablar de los descansos prometo la última anécdota para que la gente es que los descansos son terribles se podría hacer un programa de horas solo contando anécdotas de lo que la gente no escucha en la radio y no ve en televisión porque es mucho más entretenido que lo que se escucha y lo que se ve pero con gente dices ¿por qué no vas a las celestias? que no saben ustedes lo que es aparte que hoy en día con estas herramientas que tenemos no me interesa para nada ir pero bueno aparte que el nivel es que es bajísimo bajísimo en general ha ido a peor no era bueno hace 25 años pero es una cosa grotesca pero eso de los descansos yo recuerdo perfectamente además fue cuando la segunda o tercera vez que iba a un debate y entonces en el descanso comentando la actualidad del momento sí, sí, no es que estos tíos qué caraduras que son que sinvergüenzas que son unos cobardes volvemos y empieza a decir todo lo contrario de lo que está diciendo en el descanso pero bueno que yo no me he dado yo no me puedo creer lo que está pasando aquí y encima contradiciendo a mí no, Jano porque eso que tú dices pero si hace 10 minutos estamos en el descanso esto pasa eso pasa mucho es decir al final buena parte de la gente que se dedica a interpretar papeles total son los periodistas o sea hay gente que se cree lo que dice pero a ver hay un porcentaje de actores y de actrices no pequeño claro de pronto te encuentras en situaciones que no te puedes creer por ejemplo y es la última anécdota que cuento estás haciendo un viaje en tren porque vienes de una de esas veces que la tertulia televisiva ha decidido desplazarse a no sé qué sitio a otra ciudad y vuelves en el tren y en lo que te estás tomando un café en la cafetería aparece un personaje bueno que hace una defensa de la inmigración inmigración ilegal tremenda que hay que tratarlos como hermanos que los parias de la tierra que la madre que los parió etcétera se acerca pide otro cafelito empieza a hablar contigo tú en fin estás ahí es una vergüenza yo no sé cómo vamos a controlar esto pero es que el gobierno no lo está controlando nos van a comer los que vienen de África y los peores los moros y tú le estás viendo y dices pero que le han echado a este en el café o sea este se ha transmutado como el hombre lobo las noches de luna llena o sea me está diciendo exactamente todo lo contrario pero además con un radicalismo si no yo le miraba yo decía pero bueno vamos a ver no le dije nada o sea aguanté ahí con paciencia el chaparrón y entonces yo decía pero vamos a ver si tú te crees esto y yo creo que lo que me estás diciendo es lo que te crees porque dices lo contrario bueno pues porque había llegado a la conclusión de que diciendo lo contrario mantenía el puesto sí hay gente que bueno pero desgraciadamente yo en realidad me compadezco porque tiene que ser triste o sea cada uno se gana la vida como puede evidentemente pero joder macho que tengas que hacer este tipo de numeritos para que te digan es terrible pero como le escuché yo a cierta persona que en su día llegó a dirigir programas y que sigue por ahí dale que te pego por ejemplo insultando a la gente que no se ha querido vacunar yo me estoy haciendo una casa necesito terminarla y para ello estoy dispuesta a ir hasta por los pueblos con la cabra a mí me parece que es una de esas cosas que efectivamente explican mucho pues esta es la realidad un día hablaremos de todos los días de todo lo que ocurre todos los días en los medios de comunicación pero sí que es verdad que un coloque con el coronel Pedro Baños te emplazo si te parece bien podemos ver como lo encajamos sería muy interesante sería muy interesante porque sobre todo centrándonos en el tema de Soros y bueno luego de ahí saldrían muchas cosas porque bueno los que te escuchan ya están muy puestos pero hay mucha gente que no y son temas que no se abordan entonces yo siempre intento en este programa traer gente de todo tipo y sobre todo en tu caso que en fin que tiene como dicen los modernos ahora un background detrás que no es un charlatán que se pone aquí a decir cuatro memeces o no que todo esto tiene su porqué así que de verdad César muchísimas gracias ya sabes te vuelvo a decir que esta es tu casa cuando quieras aquí estamos para que puedas decir con total libertad lo que te dé la gana y como te dé la gana ha sido un placer pues muchas gracias un abrazo muy fuerte Jano a ti y a las personas que hayan conseguido resistir esto hasta la próxima nos vemos muchas gracias pues esto nos contó nuestro querido don César Vidal y bueno un día haremos prometo un programa sobre la televisión y lo que ocurre en los medios de comunicación lo digo porque es que tanta gente que me dice no es que tendrías que ir a este sitio es que tendrías que ir a no sé más y estoy aquí y también a mí hay una cosa que algunos dirán no me lo creo pero es verdad a mí no me gusta ser el centro de atención ni mainstream ni tengo afán de protagonismo al contrario si pudiese ser anónimo ¿dónde tendría que firmar para poder serlo? pero bueno evidentemente no se puede entonces bueno prefiero compartir con ustedes en este espacio a través de YouTube y de iVox mis reflexiones escribir libros artículos y el que quiera o esté interesado en lo que pueda decir pues bueno tiene multitud de canales para ello entonces eso por eso a mí la televisión es que no me gusta no me gusta y tampoco me gusta en fin ser un personaje público hay gente que sí hay gente que bueno mataría a su madre por estar un rato en televisión y que es capaz de lo que sea con tal de aparecer y que se hable de él pero bueno son formas de ser y cada uno tiene la suya bueno vamos a despedir ya este podcast no poder hacer podcast la semana que viene porque estoy fuera de España pero eso sí como este ha sido muy largo espero que lo puedan disfrutar y el podcast exclusivo de este mes el 15 de abril intentaré publicarlo casi seguro que lo voy a poder hacer por fin ya que a Semana Santa la gente se haga vacaciones está todo el mundo medio despistado ahí habrá menos espero vamos tener menos trabajo diario y poder hacer ese podcast en exclusividad para ustedes como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego en una próxima entrega